No, solo fue eso. Estoy viendo acá a Ana congelada, pero la veo bien en el live. Esto está un poco loco. Disculpad, Ana y los chacarrillos. Ya, ok, ok. Nada, perdón. Crónicas de cartón, adelante. Bueno, yo soy Camilo. Y Ana es Ana. Yo soy Ana, mucho gusto. Crónicas de cartón. Crónicas de cartón es un espacio para dar a conocer los juegos de mesa. Tenemos un espacio en Instagram, tenemos una página de Instagram y tenemos un podcast. En Instagram hacemos fotografía de producto de cierta manera de juegos de mesa. Y en el podcast hablamos como sobre temas relevantes para los juegos de mesa, como, no sé, los nuevos juegos o como todo lo que vaya saliendo en el mundo de los juegos de mesa. También tenemos... Estamos haciendo esto desde más o menos agosto, si no estoy mal. Sí. De 2023. Y ya. Sí, de 2023. Sí, correcto. ¿Y qué ibas a decir? Perdón que te interrumpí. No, que además de eso también hacemos noticias sobre juegos de mesa, como nuevos lanzamientos, noticias sobre convenciones, nuevos autores de juegos de mesa, ese tipo de cosas también lo hacemos allí. Y hacemos unboxings, que es abrimos juegos de mesa para que la gente vea cómo se ven y tenemos opiniones al respecto. Eso básicamente en el Instagram. Tenemos opiniones al respecto, sí. Eso es como todo lo que hacemos, tenemos opiniones al respecto. Eso es hacer un podcast, tener opiniones sobre cosas, básicamente. Exacto. Y nada, pues, el proyecto como que ha ido bastante bien. Últimamente, como en el último más o menos mes o algo así, ha sido difícil como hacer episodios del podcast. Pero igual, como que ahí seguimos como en el fondo trabajando, igual el Instagram sí se ha seguido moviendo. Y pues como que ha tenido una acogida más o menos decente los que las editoriales ya nos han empezado como a mandar juegos de mesa y hemos recibido algunos. De hecho, como a principios de este año recibimos un cargamento de juegos que todavía no hemos terminado. De que de un cargamento suena como bastante traqueto, pero... Pero fue un cargamento. Pero fue un cargamento. Llegaron 15 juegos de mesa. Algo así, algo así, sí. Y pues tenemos otros como en este momento en un casillero en Estados Unidos, esperando para que los traigamos también. Y no sé, la acogida ha sido como muy cool, ha sido muy chévere. La gente, siento que ha ido descubriendo el mundo de los juegos de mesa, que pues ha ido creciendo un montón en los últimos años. En Colombia y pues como en todo el mundo. Y ya, creo que eso es más o menos como el proyecto. Y nos interesa mucho, digamos, como que todo el mundo juegue juegos de mesa. Como que no haya barreras para que la gente juegue juegos de mesa. Entonces nos gusta ir también a reuniones semanales que hay. Porque si la gente no sabe, en Bogotá y pues en otros lugares del país. Hay lugares en los que uno puede ir a probar juegos de mesa. No tiene que comprar normalmente. Normalmente, pues tal vez hay como un consumible. Como tienes que pagar 10 mil pesos y te tomas un café y un chocorramo y lo que sea. Pero puedes ir a jugar. Y la gente te presta sus juegos de mesa. Y yo siento que todo el mundo en el hobby está muy abierto a que otras personas jueguen. Y te van a explicar sus juegos. Te van a prestar sus cosas. Y eso me parece muy chocor. Y nos interesa mucho que más gente juegue. Sí, la idea es como... Porque como que la gente tiene mucho esta idea de como del parqués y los juegos como mucho más clásicos. Ajá, Monopoly y mucho más clásicos. Como estos son los juegos de mesa. Y pues en los últimos años eso ha cambiado bastante. Y la idea es como mostrar un poco que no... Los juegos de mesa no son solo Monopoly y como estos juegos un poquito más clásicos. Que sí como que hay que aceptar la influencia que ha tenido. Y que pues de cierta, sí, gracias a esos juegos el hobby pues como que ha despegado. Porque no sé, hay mucha gente que ha jugado todos esos juegos. Y pues empieza como con curiosidad. Que realmente así empecé yo un poco como por curiosidad. Y como de qué más habrá. Y terminando descubriendo un mundo en el que hay juegos de mesa sobre todo. Como sobre todo lo que a uno le interese o le guste. Por lo general hay juegos de mesa. Y no solo como de temas. Digamos como hay juegos de mesa de fantasía, de ciencia ficción, de animales. Hay muchísimos juegos de animales últimamente además. Sino que también hay muchas mecánicas que uno puede probar. Como muchos tipos de maneras de jugar. ¿Cierto? Entonces eso es algo muy chévere. Que digamos que los juegos que empezaron todo esto. De pronto no son tan variados. En cambio ahora pues hay muchísimos más juegos de los que las personas se imaginan. Y una vez se les abre la puertica. Pues es de verdad el verdadero agujero de gusán. ¿No? Como es infinitamente grande. Y ahí hacia donde caer. Por todos lados. Sí, entonces pues como que todo el mundo conoce como de, no sé, rodar los dados y mover sus fichitas como en Monopoly o como en Parqués. O, no sé, Risk también es un juego bastante popular que es como tiradados para luchar contra tus enemigos. Pero hay como durante los últimos años, siento que se han inventado, pues no todas son nuevas. Hay muchas mecánicas como que son como reimplementaciones de otras cosas y así. Pero han surgido nuevas, muchas que son, que realmente sí son nuevas y tal. Y creo que tú tienes un poco más sobre eso, si mal no estoy. Sí, pues bueno, para hablar de estos juegos de mentiras para gente de verdad, básicamente lo que nosotros pensamos fue que hay dos partes de los juegos de mesa. Hay muchas partes de los juegos de mesa, digamos como muchos componentes con los que podríamos definirlo. Pero creemos que hay dos cosas centrales a los juegos de mesa. Uno es la mecánica y otro es el tema. Y ya vamos a como elaborar y si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo al respecto, también comenten ahí en YouTube. Nosotros estaremos mirando a ver si podemos responderles. Pero entonces, por un lado tenemos el tema. Esto sería básicamente como si yo le fuera a poner una analogía, un color. Y yo diría que la mecánica es la forma. Entonces ustedes pueden tener manzanas, verdes, rojas y amarillas, pero todas son manzanas. ¿Cierto? Lo que tienen en común es esta forma. Mientras que el tema sería, digamos, el color. Por ejemplo, monopolio o risk. Risk me parece más fácil. Risk es un juego de guerra. ¿Cierto? Es un juego de guerra. Esa sería su forma. ¿Cierto? Esas son las reglas. ¿Qué hacemos durante el juego? Esa es una mecánica. Mientras que su tema es dominación global en la Tierra, nuestra Tierra, la misma que nosotros conocemos. Porque hay dominación de la Tierra Media y hay dominación del espacio. Hay dominación de Marte específicamente. Pero risk es específico. Tiene como la skin, como está pintadito, de nuestra Tierra como la conocemos. Entonces son los cinco continentes. Y vamos a conquistar los continentes. El que conquiste, gana. Normalmente la condición de victoria es algo que pertenece a las mecánicas. Mientras que el tema es algo como bonito. Hay quienes creen que, digamos, las mecánicas se les pueden quitar a los juegos. Las mecánicas, perdón. El tema se les puede quitar a los juegos y no pasa nada. Pero pues lo que me parece chévere que exploremos y hablemos acá es cómo están vinculadas las mecánicas a los temas. Y para eso trajimos como un par de casos de estudio. No sé si quieres decir algo más sobre el tema y las mecánicas. Creo que hay mucho por decir. Sí, sí, sí. Definitivamente hay mucho que sí hay por decir. Digamos que hay gente que, no sé, prefiere o que le interesa más, digamos, la mecánica en un juego. O como el tema en un juego. Pero, y esto también es porque, no sé, cosas de haber estudiado literatura. Es como el mejor momento como de algo, de lo que sea. Es como el momento en que las dos cosas como que se unen, digamos. Como que el tema responde a las mecánicas y las mecánicas como que responden al tema. Como uno está jugando, no sé, un juego de, digamos, pájaros. Y es como, ah, ok, esto tiene más o menos como algo de sentido con lo que yo puedo ver en el afuera, en el mundo real. Y como eso hace también que sea como fácil de contar una historia, digamos, dentro del juego. De cierta manera como, como para poder explicar las reglas. Digamos, porque es algo que a la gente, no sé si es que le tienen miedo o que sí, como que tienen como cierta reticencia. Es como, ah, es que los juegos de mesabes tienen como muchas reglas. Pero si se los piensa como una, como una historia. Es como mucho más fácil y mucho más amable pensarlo de esa manera. Y así no se sienten como tan intimidantes, digamos. Entonces, sí, es muy bonito, por ejemplo, cuando uno le tiene que explicar a alguien lo que está, el juego que está diciendo Camilo, asumo que es Wingspan, de Elizabeth Hargrave. Es muy chévere de Wingspan que uno está tratando, uno tiene distintos hábitats en los que viven distintos pájaros. Entonces, si uno ve un pájaro que tiene la posibilidad como de nadar, uno sabe que puede ser un pájaro acuático o un pájaro carnívoro. Pues uno sabe como, uno más o menos tiene una idea de cuáles son esos pájaros en el mundo real y las mecánicas del juego, digamos, responden a eso. También ponen huevos, entonces uno sabe que poner huevos es bueno porque estamos poblando más nuestra reserva natural de pájaros, ¿cierto? No estamos como sacrificando huevos o algo así, que sería una mecánica que yo diría que iría en contra de tener una reserva natural de pájaros. Entonces, ahí están como esas cosas. ¿Queremos ir a los casos? ¿Quieres cómo? ¿Qué onda? Sí, yo quería que los casos son como además un buen ejemplo como para dar cuenta de cómo es que funciona una mecánica. Bueno, no hemos hablado de ninguna mecánica, ¿no? Pues, o sea, como propiamente de los juegos de mesa. Entonces, démosles algunos ejemplos de mecánicas. Por ejemplo, no sé si alguna vez han usado esta. Es muy común en varios juegos de mesa como de la nueva era, que es draftear. Draftear tiene un nombre en español, Camilo. Eh, no. Draftear yo no me acuerdo cómo se traduce al español, la verdad. Esa es de las pocas mecánicas que es cómo se traduce hasta el español, no me acuerdo. Pero bueno. Draftear, palabras, porque además vamos a hacer el juego. Ya las cosas que estaban mal las he ido solucionando acá atrás bambalinas, pero me muestro otra vez ante la gente que estoy dando la cara. No me estoy escondiendo, han sido mis errores, perdón. No, nada, vamos a hacer, vamos a, quería como volverles a invitar a quienes estén viendo y a quienes se vayan conectando. Bueno, uno, si no les aparece el link de la actividad del juego, porque igual pues la he tenido acá abierta, entonces he visto que nadie se ha unido, ya debe aparecer en la descripción. Si no les aparece, recarguen la página, recárguenla, y con eso les va a empezar a salir. Crónicas, entro Crónicas. ¿Quién es Crónicas? Yo, yo soy Crónicas. Listo, Ana es Crónicas. Porque me dijeron como, nadie se ha metido, y yo como, uf, yo debería como dar ejemplo. Entonces, tú vas a Left Brain, yo voy a Right Brain, ahí como por, como por decir. Entonces, yo soy B, ahí está, B. Y, Cam, únete a algún lado ya. Y quienes quieran, pueden ir entrando. Inclusive, si iniciamos el juego, y esto lo recordaré más adelante, quienes lleguen al live, se pueden también conectar. Recuerden, el link está en la descripción. Si no les aparece, simplemente recarguen la página, y van, y ya, y se actualizan. Si se les atrase el reproducto, pues lo actualizan a que quede otra vez sincronizado, y entran al link. Igual, pues va a haber un cierto delay. Pero ahí vamos, ahí vemos, ahí vemos cómo, cómo funciona esto. Entonces, bueno, ya hay una palabra, draftear. Y draftear, estoy acá en una fundación que hace cosas de lenguaje, pero no tienen palabra clave, draftear. Artículos 1. Elegido, reclutado. Seleccionado, elegido, reclutado. ¿Sí? Funciona. Pues es como hacer alguna especie de selección de cartas, o alguna especie de selección entre varios componentes. Entonces, digamos, normalmente se hace con cartas, pero muchas veces también ocurre con dados. Entonces, a ustedes les entregan una cantidad de cartas, digamos. Digamos, cinco cartas. Ustedes las miran, y se quedan con la que les parezca mejor, por cualquier criterio que tenga este juego. Y luego las rotan hacia, normalmente, como personas decentes, hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Perdón, yo soy disléxica con los lados. Disléxica de los lados. Soy disléxica de los lados. Sí, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y la persona a su derecha les va a pasar otras cartas. Y entonces, ustedes ahí van a poder, digamos, armar algo con estas cartas. Esto lo que hace es evitar que la suerte sea el único componente en el juego. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes les repartieran solo cinco cartas, ustedes se tendrían que quedar con esa mano. Sin embargo, cuando estamos usando la mecánica de draftear o seleccionar, lo que hacemos es mitigar ese daño, digamos, del azar. Entonces, podemos controlar el azar de alguna manera, rotando las cartas que se han repartido entre todos. ¿Sí? Eso es una mecánica. Un juego de piratas podría tener drafteo. Un juego de dragones podría tener drafteo. Un juego sobre construir salones de belleza podría tener una mecánica de drafteo. ¿Cierto? Es solamente como una skin que se le pone, pero esa mecánica puede ser parte de un juego. Y puede ser todo el juego, que todo el juego sea draftear, o puede ser un componente de un juego mucho más grande que incluye draftear. Por ejemplo, Terraforming Mars, al principio uno tiene que draftear las cartas con las que uno tiene que empezar a jugar. Uno está tratando de Terraformar Mars y tiene que elegir Marte. ¿Qué corporación quiere ser? ¿Cómo está invirtiendo en Marte para hacerlo habitable? Exactamente. Pero entonces, para que no nos salgan aleatoriamente, simplemente compañías a todos, drafteamos las compañías. Entonces, esa es una mecánica en los juegos de mesa que no depende de un tema, sino que puede complementar o hacer más interesante un juego. Otra mecánica, Kams. A mí me gustaba, yo creo que mi mecánica por excelencia, mi ejemplo por excelencia es la mecánica de construcción de mazo. La que uno empieza con, digamos, un mazo de, no sé, 10 cartas, y luego tiene que ir comprando mejores cartas, meterlas al mazo y luego como jugar de las que hay. Hay como un poquito de azar viendo como qué le sale a uno, pero uno va comprando cosas mejores y así las posibilidades de que pues a uno le salgan cosas más poderosas o sirvan más en el juego, son más altas. Esa mecánica a mí me gusta bastante porque como que uno tiene que tomarse el tiempo de pensar como, bueno, puedo comprar, no sé, esta carta que es barata pero no es tan buena o ahorrar, digamos, de mis recursos para esta otra carta que va a ser una diferencia bastante significativa al momento de jugar. Sí, como, digamos, el ejemplo en el que pienso es un juego que se llama Star Realms, que es como un juego de naves en el espacio en el que uno tiene que ir comprando naves para mejorar como su flota de naves y vencer al enemigo. Entonces uno empieza con unas naves como muy débiles, simplemente uno compra mejores y pues luego revuelve el mazo y espera que le salgan, que las decisiones que uno tomó en el momento en que uno las compró den resultado y efectivamente salgan como esas cartas buenas. Como que igual tiene algo de azar, pero la idea como, sobre todo en los juegos de mesa modernos, es como mitigar el azar. Claro, y por eso los juegos como Monopoly o Parqués, que son casi completamente azar, no hay muchas decisiones, ni hay maneras de mitigar el azar, por eso son como, ya no son tan chéveres de jugar cuando uno ya ha jugado otros juegos que tienen este tipo de mecánicas. Digamos que en los juegos de mesa tienen como una reputación no tan buena como los juegos que tienen como un alto nivel de azar. Exacto. O sea, claro, por el control, o sea, como que el jugador realmente no está jugando, sino que el control se pierde, entonces, claro, he sentido que... Sí, a veces es como, algo que he escuchado muchas veces, es como, es que ese juego se juega solo. Solo. Como, realmente es como, pues yo lanzo los dados, no sé, y muevo lo que dice ahí, y ya. Entonces, es como, ese es como un punto de vista. A mí el azar me gusta porque es, es que es divertido como a veces tener como control sobre las cosas. Pero es chévere la combinación de ambas cosas. Sí, exacto. Es como, como de que uno por lo menos pueda afectar el azar lo más posible, ¿no? Las decisiones que yo tomo sirven para algo. Exacto. Como, si las decisiones son importantes, entonces ya estamos entrando en otro territorio de juegos de mesa, que me parece chévere. Nos han escrito un par de cosas en el chat de YouTube. Ah, re. Sí, John Edison Paez nos dice, si un juego está bien hecho, al final, para abrumar a la gente, con muchas reglas, siempre digo que todo tendrá sentido jugando, porque muchas mecánicas se sienten naturales respecto al tema. Entonces, creo que lo que está tratando de decir John acá, y estoy muy de acuerdo, es que a veces cuando uno está explicando las reglas, hay mucha gente que no entiende las reglas, las mecánicas, ¿no? Que las reglas y las mecánicas son básicamente lo mismo. Y cuando lo juegan, cuando ya están haciendo y viendo qué es lo que estamos haciendo, es mucho más fácil de entender, porque el tema normalmente apoya a la mecánica. Entonces, no sé, si somos alquimistas, que tienen que comprar ingredientes para mezclar pociones, para vendérselo aventureros, es mucho más fácil hacerlo con esa historia, ¿verdad? Como el orden de las acciones. Como primero recogemos ingredientes, luego los mezclamos, tercero los vendemos. ¿Cierto? Con esa narrativa es mucho más fácil que una persona diga, ah, claro que sí, pues no voy a mezclar porque no tengo ingredientes. En cambio, si tú le estás diciendo, lo primero que tienes que hacer es esto, lo segundo y lo tercero, la persona se va a abrumar. Pero cuando ya lo está jugando, el tablero, lo visual también en los juegos de mesa, es increíble y apoya mucho, digamos, las mecánicas y el tema, ambas. Pero sí, gracias John Edison por eso. Nos dice también Citrus Kaker algo. Cam, ¿quieres leer eso? Sí, sí, sí. Dice que tiene que pasar mucho, como eso de abrumar a la gente. Es un juego que se siente difícil leyendo las reglas y se siente que hay como demasiado, pero luego ya se juega un par de veces y se siente natural. Y pregunta también John Edison que si hay un criterio para poner cerebro izquierdo o derecho en el juego. No, solo es como equipo de la izquierda o equipo de la derecha. Pero digamos, como en el imaginario popular, digamos, el cerebro derecho es como el cerebro del pensamiento racional, en teoría, y el cerebro, dije derecho. Izquierdo. El izquierdo. Sí. Soy tu física, perdón. El izquierdo es el racional y el derecho es como el creativo. Noten que yo puse cerebro izquierdo, pero yo era racional. No, mentiras, no, yo sí soy racional. Pero pues chévere, si se sienten más creativos. Y por ejemplo, acá en este caso, pues tiene ese elemento, ¿no? Acá voy otra vez a mostrar ahí que se vea el jueguito. Mientras tanto, no se ha conectado nadie, gente, métanse al link. Bueno, yo entiendo que puede ser complicado porque nosotros estamos hablando a un tiempo. Esto también hace parte de las mecánicas de este juego llamado streaming por YouTube. Nosotros estamos a un tiempo y la audiencia realmente está a otro. Está como unos 4 o 5 segundos, al menos mínimo, dependiendo de sus internetes. Internetes. Después de que se ha complicado, pero es parte como del experimento. Entonces sí que nada, pues entren y ahí los vamos a ver. Ah, y se entró alguien. Listo, eso, Yeti. No sé quién seas, pero bienvenide. Yeti es Edison, que por cierto, es un diseñador de juegos de mesa colombiano. Ah, re bien, re bien. Que ha diseñado un par, pues yo he jugado un par de juegos, uno que es como sobre ir, se llama turisteando, que es como ir turisteando por Latinoamérica. Y el año pasado en Sofa, en octubre en el Sofa, jugué un juego que es como, la idea es como un juego que es como sobre los silleteros en The Medellín, creo, si no estoy mal. Pero es como de armar grupos de flores, como de diferentes colores y mezclar y como tratar de armar patrones que no necesitan armar para ganar el juego. Sí, armar patrones es otra mecánica. Claro, sí, hacer colecciones, como que hay un montón de... Pero, bueno, yo quería como llamar la atención sobre esta cuestión del left brain, right brain, en el sentido que uno de los puentes que espero poderles mostrar ahorita para que inicie como el contraste chévere, es el tema, por eso se llama así, el live, juegos de mentiras para gente de verdad, es el tema de cómo se relacionan estas experiencias que suceden en el juego, que suceden dentro de un espacio seguro, simulado, etcétera, con la realidad circundante. Entonces, en este caso, pues, cómo nos comunican nosotros algún tipo de información sin necesidad de decirlo, como este caso que la sola excusa de dividir dos equipos como left and right brain, cerebro izquierdo o derecho, pues ya nos pone a hablar de biología humana, ¿no? Y esa es como una capacidad bacana que tiene en la transmisión. Pero hay otro nivel que me interesa mucho y que tiene que ver con lo que ustedes decían, y es también, creo que ahí hay una integración, integración en el sentido interdisciplinar, que es cómo se hablan, digamos, un microbiólogo habla un lenguaje distinto que un artista. Y para poderse entender, digamos, pues se hacen como estas integraciones. En este sentido, yo voy a hacer una integración entre juegos y, entre juegos y, llamémoslo, dinámicas de la vida. Ok. Y entonces, lo que encuentro es como esta capacidad de que las, o más bien, entre la vida. Entre juegos y la vida, ya, me enredé ahí un poquito. Entonces, están las mecánicas de juego y los temas, ¿no? Entonces, siento que el juego a través del tema tiene como esta capacidad de transmitir información y se volvería, pues, un elemento comunicativo en otro campo del conocimiento. Pero las mecánicas tienen esta capacidad de transmitir dinámicas, que son distintas, que son interacciones ya más complejas, simplificadas, evidentemente, para el juego, pero que nos permiten, además de jugar, sentir el juego, Como vivirlo, como que hay un proceso de experiencia y que me parece muy interesante. Y entonces, se abren como un montón de puertas donde están todos estos temas de la gamificación y de los juegos serios y un montón de como ramas, ¿no? También que hay ahí. Y yo quisiera plantearles la pregunta mientras termino de ultimar detalles con las cosas que te van a quedar en la cama. de ustedes, ¿cómo ven? Digamos, voy a plantear esto. Hay dos estudios que hablan de cómo los juegos violentos, por ejemplo, no generan violencia, ¿no? Pero por el otro lado, hay un montón de estudios también que ejemplifican que ciertos tipos de juegos sí pueden modificar el comportamiento de las personas y se usan mucho para sustentar procesos educativos, por ejemplo. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Ustedes creen que las mecánicas de juego y esta cuestión de la experiencia que uno tiene cuando está en un juego modifica, tiene la capacidad de modificar los comportamientos por fuera de esa simulación de ese performance que es el juego o de pronto no tanto y sirve más es como, no sé, como para comunicar tal, pero no tanto para transformar, no sé, hábitos o cosas por el estilo. ¿Ustedes cómo lo ven? Tengo, tengo como una respuesta de doble filo. Ok, ok. Nos acabas, digamos, que hacer la pregunta fundamental del arte, digamos, como de la estética, como el arte es como ficción o como mimesis, ¿no? Como imitación de la realidad, ¿no? Entonces hay un sentido en el que uno puede, yo siento que los juegos de mesa son un tipo de arte, ¿no? Tiene otras cosas interesantes que no todo el arte tiene, que es una interactividad, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es como ¿el arte imita la realidad o estamos creando algo nuevo, ¿no? Y esa es una pregunta antiquísima, digamos, como desde el inicio de la estética, Platón, tenemos esta pregunta del arte, ¿es mimesis o no? Entonces, en algún sentido, digamos, yo creo que hay maneras de imitar el mundo con las mecánicas, pero son abstracciones, ¿no? En este caso son abstracciones de lo que ocurre en el mundo. Los juegos violentos, es además como una cosa sobre los videojuegos, ¿no? Sobre los videojuegos que están pensando sobre ellos. Es específica, es específica, ¿no? Y ahí, y ahí, de verdad, un estudio en el que se habla de que subieron los ingresos a los, ¿cómo se llama? Los militares de Estados Unidos, me acabo de olvidar, el ejército estadounidense cuando empezó a tener fuerza Call of Duty, por ejemplo. Entonces, eso es real, eso es algo que, digamos, pasó. Yo no creo que eso haya incentivado un comportamiento, pero digamos que sí normalizó y también glorificó, idealizó un poco la experiencia en el ejército. Entonces, yo creo que, pues, obviamente, hizo que mucha gente se interesara en ese tema, decidieron entrar y, pues, pasó. Que yo crea que los videojuegos pueden hacer más violenta a la gente, no lo creo, creo que es un argumento de papá, pero podemos discutirlo como más en detalle. Pero, entonces, el argumento de doble filo, la otra parte, es que yo sí creo que uno puede aprender cosas con los juegos de mesa y en ese sentido tendría que responder que uno sí puede cambiar conducta, pero uno no puede obligar a la gente a cambiar una conducta, entonces, no necesariamente un juego violento va a volver a alguien violento, es más, uno con un juego de flores puede que alguien bote la mesa, eso podría pasar, alguien podría decidir botar la mesa con un juego sobre flores. Entonces, no sé si el tema tiene tanto que ver, tal vez hay cosas que hacen que la gente se ponga violenta, pero no necesariamente siento que el tema es lo que genere eso. Ya no lo sé, Cams, ¿qué piensas? Yo aquí me puse como filosófico. Yo no quería estar académica porque al principio entré súper académica, pero no, re bien, porque es básicamente la idea, con ese tema de la experiencia se iba al tema de la experiencia estética, precisamente, la agarraste por donde era. Dale, perdona que te interrumpí, Cams. No, tranquilo, tranquilo. Sí, como está, es como una pregunta eterna que efectivamente apenas la preguntaste fue como los videojuegos y la gente que no sé, si no juega tiran de fauto, entonces va a terminar robando carros y matando gente a diestra y siniestra. Me hiciste pensar en algo, ¿lo puedo decir antes de que se me olvide? Dale, dale, dale. Hay una cita de Susan Sontag, perdón si me puse académica, lo siento mucho, pero es una cita sobre la violencia y entonces Susan Sontag dice que es mucho, no, voy a decir mentiras, puede que no sea así la cita exactamente, algún día la busco y se las pongo acá, pero básicamente lo que ella está hablando es de que es mejor que la violencia ocurra en la ficción y que la violencia ocurra en un ambiente controlado porque los impulsos violentos digamos como que son naturales al ser humano, eso también es cuestionable, eso también lo podemos discutir, pero es mejor que ocurra en un lugar controlado, en un juego, en el arte, entonces por ejemplo como leer algo violento en un libro es mejor o escribir algo violento que llevar a cabo el acto en sí mismo, entonces es un poco como un performance pero también un lugar seguro, siento que es lo que pasa con los juegos de rol también, ya, esa era la idea que tenía y quería ponerla acá como Susan Sontag es la que dice eso, entonces ya, sigue Kams, continúa, perdón. No te preocupes, lo que yo pensaba y es como lo asocio un poco a un concepto que llaman el círculo mágico que es como el momento en el que uno está jugando un juego o jugando un videojuego o haciendo deporte o algo así como, hay como muchos espacios en los que los círculos mágicos pueden existir, es como ese momento en el que uno está digamos que en la zona como está como en lo suyo está metido ahí y que es como un una forma de también de salir como del del resto del mundo digamos como de no como de desconectarse de esas cosas y es como ah bueno aquí puedo pretender de manera segura digamos que estoy no sé encarnando este personaje digamos en un juego de rol o que estoy encarnando esta facción en este juego de guerra y que si como que es estamos como en una guerra y que la guerra pues como como lo que lo que hay que hacer pero pues si es es siento que no es como hay como una relación de causalidad entre lo uno y lo otro pues no sé yo siempre lo pienso es como cuando la gente dice como no es que la gente es violenta porque juega videojuegos o de de bala o de matar o lo que sea o porque juegan juegos de rol y estaban poseídos por el demonio yo lo lo que lo que siempre pienso es como pues es igual es como una decisión de cierta manera porque no sé yo yo no sé digamos que 20 años jugando juegos y no ha tenido como un impacto que que me haya hecho como decir como ah no si tal vez yo debería ir a a la guerra o a no sé a robar gente o lo que sea una cosa de la anécdota no como a mí no me ha pasado entonces si no no a nadie pero igual ay yo dejé sola en el live está sola Ana en la cámara hola no porque me dicen eso ahora yo estoy teniendo la crisis no pero igual a lo que iba era más allá creo que creo que es para girar el foco porque siempre que ponemos esta pregunta y ya yo creo que con esta arrancamos el juego porque si no nos vamos a quedar sin arrancar el juego siempre que uno pone esta pregunta pues está el tema sí o sea ya sabemos que los videojuegos y los juegos violentos no generan violencia está más que comprobado o sea hay unos puntos muy particulares donde hay otros elementos adicción temas de adicciones a los videojuegos de depresión etcétera que sí detonan otras cosas pero no es porque haya un juego violento que se genera violencia esa relación digamos ya está más que es mentira pero la otra que me parece también peligrosa y que se las quiero poner a ustedes porque están del lado de nos gustan los juegos tenemos un podcast de juegos y demás es entonces los juegos son la octava panacea y que transforman a las personas que los juegan y que son la mejor herramienta de formación y que sí que es el otro lado también un poco a mi parecer un poco extremista porque precisamente y es un debate que tengo porque que yo sepa nadie ha hecho esa esa investigación o sea nadie se ha puesto a hacer el resultado comparativo de en lo que yo he buscado si alguien en los comentarios saben por favor en público la violencia se normaliza por elementos externos bueno sí o sea también pero igual a lo que voy a hacer es como este imaginario más que más que esta cuestión es como el imaginario de que los juegos está esta moda en educación está mucho la moda gamifiquemoslo todo porque así todo el mundo se va a entretener y todo tiene que ser divertido entonces vamos y todos van a aprender mejor y en muchos casos sí hay muchas cosas valiosas pero también hay como una mitificación del juego entonces quisiera ponerles a ustedes esa pregunta ya que están ya que evidentemente desde creación de podcast y todo este recorrido que han tenido con los juegos pues hay un cariño por el juego y quisiera saber esa opinión como alrededor de eso y hacemos esto y mandamos la primer palabra porque nos envuelve sí me parece muy genial entonces para que la gente que nos está viendo sepa antes de que respondamos esta pregunta súper compleja y filosófica ¿no me escuchó? ¿me escuchó? ¿se pausó? creo que algo pasó Cam ¿puedes hablar? sí ¿me escuchan? una pregunta que me está en el live escuchan a Ana porque me sale acá con volumen pero yo no la escucho ok ¿me escuchan en el live? no te escucho Ana ¿por qué no te escucho? ¿y por qué sí escucho a Cam estar loco? no lo sé ¿tú me escuchas Cam yo te escucho yo los escucho a ambos yo los escucho a ambos ¿habla otra vez? a ver ok sí ahí te escucho si se escucha listo no ya se escucha en el live listo entonces listo pero entonces ahora sí tengannos paciencia déjenos filosofar Cam ¿qué opinas entonces de la pregunta de Vladimir? desde el cariño del otro lado o sea como que yo creo que no son la panacea de no sé la educación o como lo mejor que le puede pasar a uno en la vida digamos pero creo que sí son como una una herramienta útil para muchas cosas digamos digamos que lo primero que yo pienso que es como herramienta social como para entablar relaciones y cosas como con otras personas es como una herramienta útil o pues que por lo menos a mí me ha funcionado que es como si uno va a un grupo en el que la gente está jugando y es como la gente son como abiertos y uno puede como hablar con ellos como entrar en una relación y los juegos de mesa ayudan en este caso como a romper el hielo como es como bueno tenemos que hablar porque estamos jugando este juego y hay como varias cosas más que yo pienso como no sé como la ejercitar la toma de decisiones como en este ambiente controlado para luego no sé salir al mundo de verdad es si es como algo que puede ser pues que puede ser beneficioso como para para ejercitar ese espacio y es como cuando yo me siento a jugar juegos de mesa yo siento como que como que mi cerebro se activa como que es como que tengo que pensar y mi mi cerebro está feliz de estar funcionando que igual si puede llegar llevar como a a un extremo de no pues es como la adicción a los juegos pues como la ludopatía y todo esto que es como muy real siento que es una herramienta útil y que puede ser digamos usada de manera pedagógica como que hay hartos juegos pedagógicos que he visto yo en mi vida y hay mucha gente que usa los juegos de mesa como solo como de manera pedagógica y no crean digamos una aclaración de la pregunta no es como que yo sé en contra de los juegos lo estoy diseñando no 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 juegos no no yo sé yo sé que no y no lo digo para ustedes yo sé que además hemos hablado antes pero es como para quienes nos vean ahorita o después la pregunta nace también desde desde la genuina duda de que esto no sea estudiado hasta donde se sabe y a mí me interesa mucho desde el arte precisamente y por eso también entramos en estos temas de la estética la posibilidad de transformación de la realidad entonces me gusta mucho entrar en este caso ya concretamente del juego a preguntarme por eso pero si es como yo mismo estoy diseñando en este momento de juegos y de carácter pedagógico además entonces sí nada más aclaración perdón continúa continúa con lo que estás diciendo lo siento no 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 estaba leyendo un comentario de alguien que dice que usaba Magic como método didáctico para sus clases de inglés en colegios y sí como yo también he escuchado esa historia como de aprendí inglés jugando juegos de mesa porque no sé comprar los juegos de mesa en inglés es más barato que comprarlos en español y pues me tocaba traducirlos y como ver para poder entender como para poder jugar me tocaba ver como y como que desarrollé esta habilidad de saber inglés es como algo que he escuchado mucho yo sí siento que los juegos como herramienta para para el aprendizaje digamos pues de lo que sea son 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 fabulosos porque además uno se divierte es como pues si a uno le ponen como a aprender eso mismo pero leyendo o haciendo cálculos o haciendo como cosas aburridas entre comillas no pues no es lo mismo como a mí lo ya muestra tu carnet de jugadores anónimos juegones pero si como a la gente le divierte más si tú le dices como hey yo te digo como hey juguemos esto o si te digo como hey sentémonos dos horas a leer este ensayo sobre esto pues la gente en general preferiría como sentarse a jugar y es como ah ok ahora entiendo cosas no sé entiendo como funciona esto o lo que sea yo tengo como el esfuerzo de como o sea en el ensayo es porque es muy fácil por eso toda la tradición literaria es como tienes una idea la pones en texto se la compartes a alguien resuelto exacto proyecta ese mismo texto en un juego allá es otro bueno yo tengo como una opinión como un poco más lejana la de cams digamos no sé por qué o sea no sé no sé cómo voy a empezar a responder esta pregunta pero no sé creo que el diseño de juegos de mesa viene al rescate de nosotros también en esto creo que de nuevo estamos hablando por ejemplo de lo mismo estamos hablando de forma y contenido al fin y al cabo entonces yo creo que la gamificación es una forma es una metodología de la pedagogía verdad y pues también de muchas otras cosas pero de la pedagogía ocurre entonces yo no creo que la gamificación y pues volver todo un juego o hacer juegos de mesa para todo sea lo más efectivo ni lo mejor ¿cierto? entonces yo siento que ese otro lado pues también sería un extremo tonto como no sé a veces tienes que leer un libro y es chévere leer y convertirlo en un juego tal vez no te dé la misma experiencia que leerlo y simplemente leer el libro es mejor ¿sí? entonces siento que para algunas cosas es muy buena esta metodología es muy buena esta forma esta mecánica de la gamificación mientras que para otras cosas pues no tiene que ser la última Coca-Cola del desierto y a veces es perezoso simplemente de perdón al que le caiga el guante lo siento es perezoso simplemente gamificar todo porque es como esa metodología funciona hágale ¿sí? pero eso de pronto no sirve para todo ni para todas las personas porque todas las personas aprenden pues de maneras distintas entonces hay gente a la que aprender jugando le funciona muy bien hay otra que leyendo solo le funciona mejor entonces pues siento que no es la última Coca-Cola del desierto siento que es un error gamificar todo sin pensar como el contenido y la forma están relacionados ¿no? que es lo mismo no pensar en como las mecánicas y el tema de un juego están relacionados o la forma y el contenido de un poema de un ensayo etcétera etcétera y si no están relacionados ¿por qué? ¿cuál es la intención? ¿no? eso es como lo importante para eso es lo que yo creo no, total y hay mucha gente escribiendo en el chat sí, sí le damos comentarios mientras cuadro ya la pantalla del jueguito y mandamos la primera palabra listo hay que explicarles las reglas porque pues hay como mecánicas yo creo que podemos mandar uno de prueba porque yo yo la verdad lo vi y lo intenté jugar conmigo mismo para entender cómo iba en un momentico y me perdí un poco pero creo que te me intenté con el app o sea están las dos cosas ¿no? cómo funciona el juego teórico y cómo funciona el juego en el mecanismo finalmente que decidimos poner acá sí entonces nada ¿qué comentarios hay? listo vamos a ver lee el comentario a ver ven le damos le damos le damos ya tengo Manolo el rolo me encanta dice que de cierta forma esos dos extremos siempre han sido dos aristas en los cambios del conocimiento de cada época o sociedad los libros también fueron tachados una época de provocar reacciones similares y si la educación Steam ha sido un caballito de batalla la gamificación y a veces se pasa lo que tú dices es como igual lo que tú dices como que no a todo el mundo le funciona digamos que yo soy yo hago mucha apología digamos que a los juegos pero yo aprendo más leyendo sí como sí totalmente o sea yo no yo no puedo ser la persona la que le expliquen las reglas como de manera como empírica como experiencial empírica como ahí juega y ahí aprendes como que yo soy muy de leer y aprender como de una manera mucho más académica pero digamos que sé que es pues es mucho más divertido si no es así como por lo menos para mucha gente es como pues sí si aprendo y no siento que me están obligando a aprender le pongo como más ganas se siente como más chévere sí bueno ese es el comentario de Manolo el rolo voy a leer el de Martín y el de Andrés Mosquera dice el ajedrez como juego fue también una metáfora en la guerra fría pues los juegos y las metáforas han sido siempre como no sé esto es una cosa interesante que no tiene nada que ver con nada pero es algo que leí alguna vez mentiras pero me parece muy divertido que tanto como en el amor como en los juegos el campo semántico que se usa para hablar de ellos es el de la guerra entonces es como garnar una batalla una ronda un contrincante saben como que eso me parece muy como perder en el amor no sé como es muy interesante las metáforas que usamos para referirnos a ciertas cosas y eso habla pues como de nuestras sociedades entonces sí obviamente los juegos y la guerra los juegos de guerra iniciaron digamos los juegos de mesa ¿no? como quiero a ver hablamos un día también como de la historia de los juegos de mesa también tenemos un podcast al respecto me pongo como nuestra cuña publicitaria no obviamente sí donde es que están díganle a todos donde es que están en estamos en estamos en todos lados donde se encuentran podcasts básicamente estamos en youtube estamos en spotify estamos en apple podcast estamos en lo que antes era google podcast que ahora es creo que es en youtube mío sí que están los podcasts de youtube si no estoy mal pero sí estamos como en cualquier lado que escuche podcast por lo general estamos y voy a mandar el linktree ah sí tenemos un linktree somos gente moderna tenemos un linktree como con tiendas de juegos de mesa y sí donde pueden con bastantes recursos donde conseguirlos les cuento igual mientras suben eso que acá ya la gente empieza a jugar o sea si nosotros ya tenemos un punto no 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 tienen un punto tienen un punto porque el lado derecho espero no quiero ser dislexica el lado derecho empieza con un punto porque quien adivina primero tiene la verdad como que el primero es el de aprender y ahí ya arrancan bien exacto pero hay cuatro personas en un equipo y hay dos personas en otro equipo entonces a ver redistribuyense alguien tiene que cambiar a ver donde estoy yo pues imagino que si no se sale y vuelve a entrar de pronto puede elegir pero no pero pues hace falta bueno no lo sé yo me voy a cambiar al otro lado a ver a ver probemos salgo y si se puede bueno entonces esas han sido como nuestras disquisiciones sobre los juegos de mentira para la gente de verdad también a la derecha listo ya pero entonces queremos hacer un pequeño break como para que nos divirtamos y tengamos alguna experiencia de un juego de mesa entonces camps a ti que te gustan tanto las mecánicas y las reglas porque no nos explicas Waveling mientras yo les muestro la caja sí pero espérate que es que espérate que es que no sé qué pasó que como que es así como que se cayó el juego no está ok ah ok ya compartí ya ok yo me voy a hacer en el lado derecho entonces ya ahora sí los que estaban en el live por favor vuélvanse a unir ya les vuelvo a mandar qué pena con ustedes ya entraron ahí yeti ya entró dgt no sé quién sea camps ya se pasó a este lado y hace falta uno que estaba en el brain pero que era creo que aquí creo que aquí sí bueno entonces ah bueno ya vas mientras vamos dando la caja ah listo ah la caja sí sí entonces wavelength es como un juego social de cierta manera como un juego se le suele llamar como un juego de fiesta porque es un juego que se juega con mucha gente que se puede jugar como con mucha gente la idea es hacer dos equipos y va a haber alguien que en cada equipo pues durante cada ronda va a dar como una una pista la pista es de acuerdo como a otra vez y sacalo saca la ruedita saca la ruedita como que hay que dar una pista dentro de un rango entonces como que el juego tiene unas perdón luego tiene como unos rangos entre no sé algo que sabe rico y algo que sabe feo es un espectro es un espectro es como un buen actor o un mal actor entonces al lado a este lado podría estar un mal actor y a este lado podría estar un buen actor y entonces ustedes van a dar una palabra clave que corresponda a un lugar a una posición en este espectro cierto entonces Camilo dame un ejemplo digamos que miremos donde está acá en toda la mitad si si está en toda la mitad no sé a ver un actor totalmente como mediocre pero que nadie puede decir que es mal un actor mid un actor que difícil no sé por qué pero pienso en en qué en en saquefron por alguna razón como que últimamente últimamente ha hecho cosas decentes y la gente lo ama pero pues no es como el que actor bueno entonces Camilo da la pista de saquefron y nosotros como equipo Camilo digamos es del lado derecho entonces los del lado derecho tienen que adivinar cuando Camilo dijo saquefron en qué lado del espectro estaba saquefron entonces digamos que yo soy la del lado derecho y yo digo si saquefron es totalmente mid y pum cuatro puntos para el lado derecho en este caso pues la variación está en que bueno uno está en web y tocaba como por otro lado por lo que les decía de la temporalidad eso es algo que también haciendo cuña ya que estamos haciendo cuñas en cuñas de bitácoras anteriores pues hablamos de esta cuestión de las mediaciones tecnológicas entonces parte del estudio de estas cosas y tiene mucho que ver con la temporalidad entonces acá en efecto lo que les decía estamos en otra temporalidad en el live entonces quienes están jugando seguramente van a estar también adelantados porque el juego si va en simultáneo entonces a quienes van a jugar pues tengan pendiente la ventana tengan pendiente la ventana y no lo que escuchan porque lo que escuchen va a estar retrasado al tiempo del juego y pues lo único que cambió es la interfaz entonces el espectro es como este esta esa barriga es como arrastrar de izquierda a derecha y aparece pues bueno está en inglés messy food o clean food bad president good president está DGC DGC no voy a caer en cuenta está DGC intentando definir intentando definir las como la el espectro en el que va a elegir su palabra en el que va a poner su palabra entonces DGC nos escuches pon una pista que es como la palabra que nos vas a dar y yo tengo que adivinar yo tengo que adivinar porque yo soy la compañera la única del otro equipo sí 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 uno adivina lo que el equipo de uno como la pista es como charadas exactamente este es un tipo de charadas pero wavelength se llama así como longitud de onda porque básicamente tenemos que ponernos en la misma longitud de onda los del equipo y tratar de entender cuando esta persona en una pista a qué se está refiriendo porque es un juego muy subjetivo entonces es muy divertido porque de pronto no sé de pronto yo soy la fan número uno de Zac Efron y entonces pongo que Zac Efron es el mejor actor del mundo el mejor actor del mundo sí yo creo que esta que pusieron está breve voy a cambiar la pantalla completamente porque Dios mío porque me hace o sea me tocaron a bailar pero pues bueno tocó o sea Andrés Pastrana o sea miren el mejor presidente de la historia Dios mío pero no es el peor peor miren esto es lo chévere de wavelength como yo tengo que poner qué tan mal o buen presidente fue Andrés Pastrana yo creo que fue un mal presidente un pésimo presidente pero yo creo que hay peores presidentes en la historia de Colombia entonces no lo voy a poner más mal sí pero no sé cómo rayos piensa DGC pero pues lo voy a poner acá acá por interno me dieron la pista de quién es DGC ok ya ok ok y ahora le toca al lado derecho tienen que adivinar si está más a la derecha o a la izquierda ajá más a la derecha o más a la izquierda de mi respuesta y yo creo que está más a la derecha pero no sé a la derecha ¿te parece mejor? ah no mentira pues no sé o sea no no si es no yo sí pienso que es así a la derecha pero no pues básicamente pienso que es así a la derecha porque hay más espacios a la derecha entonces es como hay más posibilidades de que la persona maldito Camilo que yo no puse bueno yo no fui el que lo puso pero pero efectivamente si era a la derecha ok si estábamos a la derecha pero no lo hice tan mal miren no lo hice tan mal o sea si era en efecto un mal presidente para DGC solo que a él no le parecía tan malo como a mí sí 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 listo voy a dejar acá entonces esta pantalla así para que nos veamos nosotros ya ya vimos todos como funciona el juego vamos con una palabra más y esa la pone el equipo de la derecha ¿cierto? ahora entonces voy a ponerla yo en esta Camilo pero tienes que no streamear tienes que no streamear porque es simple ajá ya ya corrijo ya corrijo claro iba a mostrar el juego así de entrada total claro claro como corrijo como corrijo nada apaguemos esto ya listo 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 que se vea lo chambón que dejé ahí a Ana que se atravesa al otro cuadro aquí estoy poniendo en evidencia cada vez que fue uno de los peores bueno entonces ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál espectro? ¿te dejó? bueno yo voy a seguir mostrando otros espectros que incluye el juego para que la gente los vaya viendo mientras Vladimir piensa entonces Camus usa todos tus proveedores de traducción aquí dice eyebrow y lowbrow ese es raro ese es algo muy gringo porque es como fancy y no fancy sí como cosas que a la gente le parecen bien visto mal visto también ajá sí 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 esa es otra tu cámara no enfoca tu cámara yo sé mi cámara no quiere odia enfocar la actividad menos favorita de tu cámara es enfocar una cosa que es natural que uno posea es una cosa que sea raro que uno posea por ejemplo ese es otro este juego a mí se me hace que es un gran ejemplo como de los juegos como herramienta social porque uno sí puede conocer a la gente que no sé se conoció en una fiesta hace pues en una fiesta son las nuestras pero no las de todos pero sí entonces por ejemplo acá pues ya sabrían todas mis posiciones políticas por donde puse Andrés Pastrana por ejemplo o pues tendrían algún indicio y si alguien hubiera puesto Andrés Pastrana para el otro lado pues uno dice ah ok aprendí algo de esta persona sí exacto alguien comentó como ahora te toca Chayán en los comentarios entonces por ejemplo me hubieran preguntado como Chayán es el mejor bailarín del mundo pues yo habría puesto no pero tal vez mi mamá me habría matado y habría puesto a Chayán entonces ahí está esta es una mecánica social muy divertida ya Vladimir reflexionó y ahora el juego no se cuesta de live así que vamos a darle por acá listo entonces es buen malo para ti y es bueno para ti pues o sea yo creo que no tomar agüita si es malo pero o sea ahí es como estar en una planta de radiación saben como cáncer automático entonces yo creo que está más a la derecha wow wow o sea la radiación y luego sí no tomar agüita me encanta la agüita nada la agüita es fundamental es muy específico es muy específico o sea y es muy subjetivo porque el espectro puede ser cualquiera es como lo peor que Vladimir percibe en su vida como lo que él se hace malo a sí mismo es no tomar agüita pero pues exacto sí pero pues obviamente no sé estar expuesto a rayos ultravioleta durante 17 horas seguidas en Bogotá pues yo siento que es peor que no tomar agüita entonces ahora si las si las combinas si además no tomas agua y estás mucho tiempo al sol pues es peor pero me salió a mí ya yo tengo que darle una pista de GC entonces el espectro es algo normal que uno posee y algo raro que uno posee que ese también nos salió en el juego para que vean que está coordinado entonces ahí yo voy a poner una pista acá me entras tanto voy leyendo hubo un debate ahí en los comentarios a ver a ver sobre la educación de Steam ha sido un caballito de batalla que una vez pasa al otro extremo y la educación de Steam ha permitido que muchos docentes se caten de lo que hablábamos muchas veces por tratar de innovar no hay un equilibrio sino que se vuelve todo juego y nada de fondo uff bueno innovar muchas gracias Manolo Rolo por poner esa palabra yo tengo muchos conflictos con el innovar tengo muchos conflictos con el innovar y hay muchos también académicos que tienen conflictos con el innovar porque el innovar se volvió con el paso del tiempo solamente la generación de algo nuevo en un mercado saturado o sea es como crea cualquier cosa es el innovar por innovar y ahí hasta artículos que critican precisamente eso ha afectado todo la educación ha afectado el mercado ha afectado o sea televentas ¿qué es? televentas es la marea ahora mi pregunta es en ese contexto si considerasemos el como no sé el mercado la sociedad contemporánea como un juego ¿qué mecánica se les ocurre que podría funcionar ahí para el innovar? o sea ¿cómo entraría esa mecánica? sería ¿cómo se les ocurre que podría entrar? como algo positivo algo negativo algo positivo para un jugador algo negativo para otro ¿a ustedes qué rol les parece que cumple la innovación en la sociedad contemporánea desde una lógica de juego? uff que pregunto tan difícil por si acaso a los del lado derecho ¿me quemé? me parité ya les toca adivinar ya les toca adivinar pues yo la pista era como algo raro y algo ok eso para mí es un poco más raro era bien raro era bien raro sí o sea yo tengo una tengo una boina de mi abuelo ¿pero las medias? las medias las medias no se heredan muchachos o sea no sé es como yo entiendo como el collar de mi abuela pero eran unas medias entonces uno no hueve las medias pero bueno ahí me conocieron yo no tengo medias de mi abuela pero bueno para responder la pregunta de Vladimir ustedes pueden seguir jugando mientras tanto ¿qué papel creemos que tiene la innovación en la sociedad desde una perspectiva de los juegos? de nuevo como estaban diciendo en el chat innovación se ha vuelto una especie como de muletilla y de de muleta para la para la gente en general como para muchos discursos para cuando uno quiere crear pues uno simplemente crea innovar es como es un término súper cargado es como resiliencia perdón pero sí es como un término muy cargado se ha quemado un montón y de tanto decirlo yo creo que la gente ya no sabe qué significa o para qué usarlo ¿cierto? qué es realmente innovador entonces son también como tags que se le ponen etiquetas que se le ponen a las cosas es como este es un proyecto innovador y va uno a ver y es igualito a todos los otros proyectos solamente alguien le dio plata y para decir es bueno vegano sostenible e innovador ¿saben? no que las cosas no que sea malo ser vegano sostenible e innovador sin gluten pero son como etiquetas que se le ponen a las cosas para que sean más comercializables o sea como que me voy a poner también perdón ya vieron mis posiciones políticas pero digamos el capitalismo puede absorber cualquier discurso entonces yo siento que el capitalismo también ha absorbido mucho como este discurso de la innovación pues el capitalismo es donde más este discurso como que tiene alguna fuerza digamos entonces es como queremos crear y queremos crear algo nuevo para que se venda más ¿no? pero desde los juegos antes de que entres como desde los juegos me gustaría no que fuera desde los juegos sino a través de los juegos esa no sería precisamente un juego o sea bueno también contexto para quienes nos ven iba a haber otro participante porque los invitados son crónicas de cartón que iba a traer un tema de juegos literarios entonces me parece como una buena oportunidad también para entrar como a pensar juegos de otra manera como transversalmente y decir precisamente que esa deformación de las palabras pues hace parte como de un juego ¿no? y estaría bueno mirar si ese juego cómo se juega ese juego en el que se utilizan estas palabras para comercializar o para promover no sé ideologías y demás y cómo uno puede entrar a jugarlo más adecuadamente porque en últimas uno lo que ve también en ese sentido es como que no voy a decirle en la economía porque la economía no es extensa pero en el mercado y en la escalabilidad social y en todo este tema de cosas hay una serie de prácticas que son muy de tipo juego y como que hay un juego que se está viviendo constantemente y entra como esto como la deformación de las palabras como una estrategia dentro de ese juego que me parece muy curiosa ¿cómo la verías? según lo que estás diciendo como para empezar a meterlo así como que no sea solamente el juego un mundo aparte y la vida está por acá sino integrándola claro es que pues bueno aquí nos venimos como a las acepciones de juego ¿no? y cómo usamos cotidianamente la palabra juego ¿verdad? entonces es como con la mente en el juego mente de tiburón no sé pero Camilo no te gusta hablando de saquefron hablando de saquefron con la mente en el juego Dios mío mi cámara va a morir Camus ¿quieres hablar mientras mi cámara revive? digamos que yo estaba pensando que la ya ya revivió tu cámara yo estaba pensando como en la innovación en el juego es como si innovar por innovar no es como el objetivo digamos sino que sea algo como que realmente aporte porque pues digamos que en el contexto de los juegos de mesa como inventarse desde cero una mecánica totalmente nueva es algo que puede ser súper contraproducente súper inútil porque la gente va a ser como ¿qué es esto? no entiendo nada como que igual las las convenciones existen por como por una razón porque han funcionado y lo que sea pero como que la innovación siento perdón es que abrí el case de mis audífonos y dije ¿dónde están mis audífonos? y pues claro los tengo puestos como la que la la innovación siento que igual más que inventarse algo nuevo es más importante como darle la vuelta a las cosas que que ya existen como que me parece que esa es como una forma más efectiva de digamos innovar como construir sobre lo que ya está en vez de como me voy a inventar algo totalmente nuevo que todo el mundo va a hacer como ¿qué putas estás haciendo? una vez para hablar de las cosas extrañas recuerdo una clase en la que estábamos hablando de cómo se innova en el arte ¿no? y me acuerdo sí era una era una pregunta súper loca yo también estoy de literatura como Camilo los dos estudiamos literatura entonces hubiera sido genial sí de hecho nosotros también hacemos como juegos literarios no mentiras no nunca hacemos pues no lo sé no realmente no pero somos buenos para los juegos de palabras ah o sea era Alejandro mentira habría sido muy chistoso pero bueno lo que yo iba a decir es que nos hicieron esa pregunta era un seminario de hecho esa pregunta nos la hicieron en Argentina yo estaba en Argentina en ese momento y el profesor terminó diciéndonos algo como esto obviamente existen como los dos impulsos ¿no? como querer romper con la tradición y querer seguir la tradición sin embargo lo que está en el medio es lo que es importante es como conocer la tradición y conociendo la tradición y teniendo una técnica en la tradición romperla eso pues obviamente tiene muchos problemas digamos como de clase porque pues no todo el mundo puede conocer y estudiar la tradición pero pues es interesante creo que me parece a mí como es chévere conocer cosas leer jugar y luego sí innovar porque si estás innovando desde un lugar de desconocimiento sea pues de nuevo digo como puede haber razones por las que el desconocimiento o ser ignorante a ciertas cosas pues simplemente ocurra y no sea como tu intención pero pues es chévere hacer como una revisión de lo que ya existe para como si quieres innovar pues es lo que quiero decir ¿no? sí porque si no vas a descubrir que el agua moja también eso es otra cosa exactamente vas a descubrir que el agua moja si no sabes sobre que vas a innovar es como el agua moja y todo el mundo va a ser como pues sí todos sabemos ¿no? pero entonces el ejemplo que él usó pues es un ejemplo del arte pero es muy chévere es como Duchamp era un crack en el arte y luego sí fue y puso un inodoro en un museo pero ese gesto tenía un significado era porque el man era muy bueno pintando igual entonces cuando puso el inodoro era como un mensaje muy importante en cambio si hoy en día alguien que no pinta pues pone un inodoro en un museo pues ya todos sabemos que Duchamp lo hizo y pues ya está y eso está muy relacionado con de nuevo integraciones como innovación creo que cosas nuevas y tal creo me puedo equivocar pero creo que era Octavio Paz el que decía que la función de la poesía es decir lo que ya se ha dicho muchas veces como si fuera la primera vez que se dice creo que era algo así pero también es poder crear algo que sea absolutamente nuevo o sea no solamente es que se sienta sino que sea pero a la vez no es eso que si o sea como como que hay no sé me acuerdo también de las canciones de de ay se me fue el nombre de este uruguayo uruguayo español eh bueno pienso en Drexler pero no creo Drexler sí de Drexler ah ok tiene una canción que dice ¿por qué no creías? no sé ten fe porque Camilo escucha como tres cosas en YouTube y una de ellas es Drexler entonces la probabilidad era muy baja ok ahora sí era no Drexler es una canción creo que es en telefonía que dice como como la misma canción como que se ha cantado la misma canción eh una y otra vez ay no la palabra pasó muy rápido y no vi que pasó en el juego zonas bueno tengo un debate con ese resultado que vi ya lo pongo sobre la mesa que que tiene mucho que ver con esto y es como si es decir ¿qué tanto puede uno realmente llegar a innovar en un sentido genuino de la palabra innovar? si eso es posible en las mecánicas de juego de la vida eh cuando al final existe es como una constante transmutación de todo es decir las mismas leyes de la física bueno ya la 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 mecánica cuántica y nos ponen en aprietos pero este tema de clásico de la materia y la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma también pasa con las ideas también pasa con un montón de cosas y está mucho en la lógica de todo es un remix y si todo es un remix eh y todo es creado como colectivamente a partir de todas esta cantidad de interacciones e iteraciones que tenemos nosotros eh ¿qué es de quién? ¿no? y me parece muy chévere como ese debate desde ahí porque claro cuando se piensa en la innovación está como mucho esta idea de se plantea algo nuevo algo algo eh sí que es original de alguna manera ¿sí? ¿y cuál es el origen de ese original? no, no tiene porque es el original y en cambio cuando uno lo piensa desde la poesía o lo piensa desde las artes como tú lo mencionabas también con el caso de Duchamp eh hay una transmutación muy de de cuál es la lógica de dónde viene de rastrear aun cuando sea solamente para justificar o sea si yo quiero justificar poner un inodoro en un museo eh tengo de alguna manera que rastrear cuál es el origen de por qué llego a ese museo allá y ahí empieza con un montón de debates y ya solamente con esa pregunta la obra digamos funciona eso es lo chévere del arte pero entonces claro llega la innovación a instrumentalizar un poco todos estos recursos eh creativos y eh no sé creo que creo que ahí cuando uno lo enfrenta como a otra serie cuando uno hace estas 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 integraciones o traducciones también como diría Ranciere eh que las hacen los juegos eso me parece también chévere eh los juegos hacen todo el tiempo hacen este tipo de traducciones uno como que desmonta un poco la realidad como que la devela ¿no? de a poquitos como en esos en esos usos no sé qué piensan qué piensan de eso y de la frase no estoy seguro de Octavio Paz no estoy seguro lo mandó a riesgo pero sí sé que alguien en algún momento dijo la función de la poesía es decir aquello que se ha dicho muchas veces como si fuera la primera vez bueno yo yo tengo como esta es una visión personal pero es como mi visión digamos como estética del universo eh perdón de antemano mentira pero no 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 es un chiste pero entonces digamos como es un tópico medieval literalmente ¿no? no hay nada nuevo bajo el sol el eclesiastés todo esto ¿no? esto es como la realidad a la que nos enfrentamos desde 1300 1400 en 1300 ya la gente estaba diciendo ya no hay nada nuevo para escribir ¿cierto? entonces esto es como una cosa que le ha pasado a todo el mundo todo el tiempo lo primero que pienso al respecto de eso es uno el concepto de autoría de artista de creador de diseñador ilustrador es muy es moderna ¿no? antes pues había mucho más anonimato por muchas razones entonces como que no era tan importante como esa figura del autor ahora si es muy importante y creo que pues eso estará conectado con la innovación pero ya voy hacia allá y lo segundo que creo es como pues entonces como nos enfrentamos a esta tarea titánica cuando somos creadores o cuando somos jugadores o lectores o pues como personas que interactúan con el arte quiero decir consumidores pero lo odio entonces pero entonces como personas que se relacionan con el arte como nos enfrentamos a la tarea titánica de que todo ya está escrito todo ya está dicho y lo que dice Vladimir de Octavio Paz me parece que arroja como una luz muy chévere al respecto y es las maneras de ver las cosas la manera particular el punto de vista la perspectiva hacen que las cosas sean distintas porque distintas porque el arte transforma la realidad entonces lo que decía Vladimir de develar las realidades es muy chévere cuando uno piensa en un juego de mesa y de hecho aquí creo que es muy útil pensar en el caso de estudio que yo traje hoy el caso de estudio es un juego que se llama The Fox Experiment el experimento de los zorros el experimento del zorro que es un juego que está basado en una investigación de más de seis décadas de la vida real unos científicos en la Unión Soviética empezaron a criar zorros para volverlos para domesticarlos y luego de esto pues pasaron un montón de cosas los separaron como con rasgos y se volvieron seleccionando a los zorros más amigables lograron tener como una racita domesticada de zorros y empezó a pasar algo muy interesante y es que los zorros empezaron a mostrar rasgos de los animales domesticados entonces es como las orejas caiditas el pelaje manchadito las colas redonditas y por ejemplo que podían reconocer los recorridos de la visión humana como que ellos seguían la visión humana entonces esos eran como algunos rasgos como que los zorros domesticados adquirían que adquirían todos los animales que hemos domesticado como a lo largo de la historia es súper interesante vayan y lean al respecto hay muchísimas cosas sobre esto ahorita si quieren les digo el nombre del científico porque no sé es un ruso y en este momento no me acuerdo cómo se llama yo lo estoy buscando sí para que lo puedan ver está el juego exacto y les iba a hablar de eso que pues de esto Elizabeth Hargrave y Jeff Fraser son co-diseñadores del juego crearon esto entonces ¿por qué les estoy dando este ejemplo? es muy precioso además es un juego en el que estamos cruzando zorros tratando de buscar el zorro más amigable y la persona que tenga el zorro más amigable va a ganar el juego entonces las mecánicas de Fox Experiment son muy muy chéveres porque son naturales en algún sentido tienes que escoger un zorro hembra un zorro macho con ciertos rasgos los mezclas y cuando los mezclas van a salir el cachorro ahí se ve ese cachorro morado que ven ahí uno le pone el nombre y lanza unos dados para aleatorizar los rasgos que se expresan en esa cría de los otros dos zorros entonces uno no le tiene que explicar a la gente que no puede coger dos zorros machos incluso los niños chiquitos entienden que necesitan un zorro hembra y esto suena como hombre con hombre mujer con mujer no lo es solamente es como solamente es como así funciona la biología así funciona la biología entonces macho y hembra producen cría ¿sí? y eso no se lo tienen que explicar a nadie es un juego que casi que se explica por sí solo y es como una de las cosas que te puede salir en los dados es orejitas caídas otra es es amigable otra que te puede salir es moteadito se ve más joven ¿cierto? entonces y pues esa expresión de los genes que pues tiene que ver con probabilidad con variabilidad ¿cierto? como el fenotipo de ese genotipo se expresa con los dados y se crea como esa aleatoriedad y luego las demás personas que también son científicos ¿no? porque todos tomamos un rol en el juego de mesa pueden usar el zorro que tú acabas de criar para criar nuevos zorros usarlo con exactos y por ejemplo hay una regla en la que no puedes criar zorros que son hermanos ¿no? entonces eso me parece pues como genial como eso evita que tú sigas usando tus mismos zorros pero además pues y eso hace que los demás como que puedan usar un zorro que ahora es como mejor, mejorado entonces como que nivela el juego y lo balancea pero pues es algo que no se debería hacer ¿no? porque pueden ocurrir como problemas genéticos si los zorros tienen como cruces familiares entonces es como un juego muy muy chévere y súper complejo o sea claro integra todas esas dinámicas pero entonces lo que dices es como esto no es un juego nuevo hay o sea debe haber muchísimos más juegos en los que tienes papá y mamá y produces una cría de muchas cosas solamente que la manera en la que ve las mecánicas de este juego este juego tiene una perspectiva sobre criar zorros sobre cómo ve el mundo esta diseñadora y este diseñador para crear estas mecánicas y cómo develar y simplificar digamos como esto entonces creo que para mí esa es mi posición estética es como dado que todo ya está escrito lo importante es como la postura que tomemos la manera en la que lo presentemos y en el caso de los juegos de mesa pues que sea divertido porque pues el juego puede tener unas mecánicas fabulosas y tener un arte divino pero si no es divertido pues son valores estéticos aunque esperen un paréntesis porque hay una pregunta que tiene que ver con el mujer con mujer hombre con hombre que salió entonces los quiero cruzar ahí justamente en este momento en el juego están en esta pregunta a ver tradicionalmente masculino tradicionalmente femenino las luchas las luchas las luchas pero es que las luchas suena como las luchas de las sufragistas o las luchas como MDA si saben yo creo la lucha popular la lucha libre pero no si o sea como y me toca a mí yo yo creo que es como un deporte o algo así yo también pienso que son las luchas libres pero pues las luchas también a mí son libres quién era el que el que respondía a la pregunta no sé quién la puso y no sé quién respondió uff uff yo digo que está más está más a la izquierda más a la izquierda ay ay si estamos a la derecha fue en botas bueno perdimos pero gané me encanta me encanta me encanta a ver yo no he dado pista entonces ok ok bueno aquí super chévere lo que mencionas porque claro acá pues a ver además del collage tan increíble de cosas que por las que hemos pasado hablando volvimos otra vez a esto como que está esta cuestión de la la realidad entonces en la realidad hay zorros y a alguien se le ocurre ahí van las 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 enunciaciones ahí las eh ¿cómo se llaman? las acepciones de la palabra juego eh a alguien se le ocurre jugar voy a denunciarlo así muy a propósito con eh los zorros y su y su crianza y su y su digamos eh 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 ¿cómo decirlo? como su desarrollo genético en la docencia y su domesticación exacto como ese tipo de procesos y jugar con eso a ver qué ocurre y a ese jugar con ese ver qué ocurre le decimos ciencia ¿no? nos dice claro pero es un juego en últimas es como es como un juego pero en qué sentido es un juego no tiene unas reglas claras o al menos no explícitas de entrada el juego es descubrir las reglas y eso y a eso le llamamos ciencia después de ese producto científico eh alguien decide jugar con las ideas y conceptos de ese de ese estudio científico y jugando con esas ideas desarrolla un juego en el que presenta su propia perspectiva y bueno digámoslo yo creo que igual en el en el producto de arte y en el producto tipo juego también que que tiene muchos elementos artísticos pero no sé por diferenciarlos de alguna manera eh esta cuestión de yo proyecto mi perspectiva eh siento que tiene como sus sus puntos ¿no? porque a veces no siempre es no siempre es la intención es una cámara de alarma no siempre es la 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 idea presentar eh una perspectiva propia dentro de una obra digamos hay muchas alternativas inclusive muchas veces eh sobre todo en proyectos colectivos está la idea de presentar eh de presentar ideas colectivas y se me volvió a congelar la cámara disculpen acá reinicio esto no ahí 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 está Boris en la otra cámara me encanta Boris Boris sí acá hablando con Boris bueno voy a hacer que soy Boris hagan de cuenta que soy Boris no tengo en la cámara entonces claro esta esta cuestión de eh oh es que se perdió del todo la cámara ¿qué pasó? algo ocurrió algo terrible ha ocurrido bueno mientras si no pero ya volví 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 eso perfecto eh como este tema de la perspectiva lo que me lleva es al tema de la experiencia del juego en últimas si nos propone un espacio diseñado para sentir algo y me lleva al caso que he estado ahorita acá buscando que iré contando mientras descubro acá voy a poner el juego otra vez mientras tanto mientras lo busco que es un caso de un estudio particularmente sobre simulación que era también como para ya ir a ese punto no dejar de ponerlo eh ¿cuál es el caso? es dado que el juego nos pone en una situación particular diseñada para para sentir una serie de cosas particulares es una buena manera de romper el cualia el cualia es como esta frontera de lo perceptivo es decir eh se hablan distintas de distintas categorías por definirlo rápido es la rojez de rojo entonces no para no para todos un rojo en particular es igual de rojo si bien lo vemos distinto vemos distintos rojos digamos por decirlo así esa es una forma de definir cualia pero la otra es que esa sensación que uno tiene al momento de de percibir cualquier cosa eh parte de la imposibilidad que una subjetividad se acerque a la otra eh si entonces ese cualia es como básicamente que te dice esa barrera es es imposible ponerte en los zapatos de otra persona y ponen en jaque un montón de ideas sobre pues la la que significa en ese caso entonces eh ser eh eh empático 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 ser empático que que significa realmente como llegar a contemplar al otro que significa como hacer digamos este este como estamos acá es como un ejercicio para eso es como tratar de contemplarlos a ustedes tratar de contemplar a quienes nos están viendo de alguna manera y ellos a su vez están en una disposición de espectadores contemplándonos a nosotros a su a su propia manera pero podrían ellos estar en la vivencia podríamos transmitirles la vivencia realmente nuestra y en ese sentido aparece entonces este este estudio déjeme eh ahora si pongo el jueguito en el pero con las cámaras de todos porque esto está como eso ahí va otra vez que nos veamos que yo acá haciendo señas y no se ve yo manoteo un montón eh para nada para nada nada más no tengo un montón para nada entonces es un estudio de una investigadora de canadiense bueno no sé si es canadiense o sea como que no sé si nació en Canadá pero es profesora en Canadá y el estudio lo hace en Canadá que se llama Natalia Álvarez y lo hace también con una compañera de apellido la guayé la guayé no sé cómo se si lo estoy diciendo bien eh donde tienen una situación los policías como en muchas otras partes están matando gente en casos eh como sencillos digámoslo así como en sus patrullos eh patrullando normal en la calle eh hay homicidios por parte de la policía porque reaccionan a una situación de peligro y quieren saber por qué y toda la vuelta entonces ¿qué hacen? esto no como tal no sería o sea lo podemos contemplar como un juego pero siendo como estrictos no es un juego es un ejercicio como terapéutico performático donde con una obra de teatro simulan distintas situaciones eh y simulan situaciones como con la persona eh con con la pistola eh con su equipo digamos el policía y simulan distintas situaciones como en aquellas donde hubo muertos de por medio y la idea es desescalar la violencia ese es el objetivo vamos a hacer simulaciones para desescalar la violencia y las hacen en teatro hacen uso de un elemento artístico meten ahí como todo el conocimiento interdisciplinar de del estudio que estaban haciendo y generan una práctica terapéutica con los policías posterior a esto eh lo que hacen es que lo hacen en realidad virtual entonces hacen la traducción del performance que estaban haciendo a realidad virtual y simulan todo este tema de el de si como de las situaciones donde no se llega alguien amenazante como haces para desescalar la violencia pero virtualmente y en el proceso descubren algunas cosas como por ejemplo que los policías en las simulaciones tanto actuadas como virtuales se sentían desprotegidos cuando no usaban su equipamiento cuando no tenían así fuera ficticio como que no tenían eso y era como no pero no podían ni siquiera entrar en la simulación era como no pero esto que está pasando como donde está mi equipamiento pero algo curioso que me pareció que descubrieron es que compararon los resultados entre el proceso actuado y el proceso simulado y no había diferencia de hecho en algunos casos funcionaba mejor el simulado aun cuando era mucho menos realista digamos en un sentido de no sentir al otro y era pues este entorno como de simulación y eso lo comparamos en una charla con precisamente con esta investigadora en otro espacio con una simulación que hicieron en realidad virtual porque de ahí salió la pregunta de bueno si funciona o no funciona la realidad virtual la simulación en este sentido y el caso era en el festival de Cannes hay un espacio que se llama New Frontiers y en 2015 13 no sé por ese rango de años llevaron una simulación de una bomba de un atentado de un atentado con una bomba y la simulación era así en realidad virtual y la idea era que tú entrabas y estabas en la situación y explotabas como toda esta cuestión entonces la pregunta y se hacía era porque esas simulaciones digamos claro ya son un nivel de sofisticación uno podría decir de alguna manera que una simulación es un juego sofisticado como que se sofisticó a un punto de simular una serie de situaciones más concretas o no inclusive puede que un juego sea más sofisticado pero digamos por el ejercicio pensemos así como una capa de el juego es como una simplificación de una serie de reglas y mecánicas y la simulación es como la sofisticación de esas reglas y mecánicas para precisamente repetir un escenario y entonces la pregunta que salía ahí era ¿es posible romper esta frontera del qualia? ¿ponerse genuinamente en los zapatos de otro por medio de estas simulaciones? y en este caso para ustedes pues no sé si quieren filosofar también al respecto de este caso hipotético en los juegos ¿en los juegos creen ustedes que es posible traducir la vivencia ahí se nos acabó la música no me había dado cuenta traducir la vivencia de otra persona para que otros la vivan de hecho creo que ya está en una película que hace eso como que la gente se pone y ve recuerdos y demás ¿creen que eso es posible con los juegos con las mecánicas? aquí vamos con los juegos de rol y estaba pensando justo en Alice's Missing Camps sí, sí, sí no sé si quieres responde tú yo ya he como divagado mucho el día está bien tú divagas más que yo es normal nos empataron gente mientras están hablando nos empataron oh wow perdón perdón es que ustedes dos son del mismo equipo entonces eso eso hace que todo se haga pero doy una doy una hice mal el click fue un click accidental pues estaba abriendo la ventana y le di click ay dios ya nos remontaron Sara comenta que le encanta que es casi únicamente en sobresaltos que Vlado recuerda que están jugando es que iba ganando estaba súper tranqui y yo ya gané esto ahora mi mi competitivo está como no ven es un juego de palabras y guacamayas y Vlado se puso violento entonces no es el juego mentira mentira soy yo pero bueno entonces Camms ¿qué opinas de no? no para nada yo ahorita incluso me puse a mí misma de pista o sea no sé si lo vieron pero puse a mí misma sí, sí, sí lo vi creo que pero bueno entonces Camms sobre las simulaciones como recoge la pregunta de nuevo ya que nos fuimos muy lento sí pues siento que igual como tratar de como en los juegos se me hace un poco más difícil tratar como de expresar como esta vivencia para que otra persona pueda vivirla digamos de manera parecida o como para que la pueda entender en los juegos es un poco más difícil porque digamos que están mediados por cosas mecánicas digamos que en la literatura pues es más breve porque es como palabra pero sí lo que tú lo que tú mencionaste añade que de Alice is Missing que es un juego de rol que es un juego un juego por el lugar es un juego que se vea en silencio se vea como por un grupo de whatsapp básicamente y estamos como en un pueblo y se desapareció una chica y como que alguien mal en el pueblo y uno tiene que empezar como a ver que 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 le pasó a la chica y como hay como unas cartas que le cuentan a uno como como pasó esto como hay eventos que se como que no sé en las noticias salió esto o alguien se acordó que esto pasó y uno va como reconstruyendo toda esta como vivencia de la chica que puede terminar muy mal porque luego ahí tiene como varios finales y uno de ellos es bastante trágico yo me acuerdo que la vez que la vez que lo jugamos yo terminé como llorando así como oh no esto salió muy mal y y y que y pues yo no sé pues creo que esto es como ficción pero siento que por ejemplo eso es como una buena forma los juegos de rol sobre todo son como muy útiles en eso como de como de comunicar esta esta vivencia de como la misma vivencia o pues lo más parecido a alguien más digamos que los juegos de mesa siento que sí son son un poco más difíciles porque igual medían pedazos de cartón y cosas que lo sacan a uno como de una como de esta idea de estar metiendo y sintiendo como lo mismo que el otro no es tan fuerte pero los juegos de rol sí definitivamente es algo como que se que se puede y que por lo general los juegos de rol además quieren quieren particularmente hacer como dale yo creo que pues estoy totalmente de acuerdo con camps creo que en los juegos de rol es muchísimo más fácil digamos como ponerse en los zapatos de otro pero los juegos de rol pues tienen estrategias la literatura y pues los cómics también tienen muchas estrategias para que la gente se identifique y como que llene los vacíos que se dejan pues dejar vacíos es una de las mecánicas estrategias narrativas que se usan para que pues uno se sienta como identificado por ejemplo en el cómic pues si leen como algún tratado de arte secuencial pues una de las cosas que hacen como los comiqueros es como dejar las caras un poco más simples para que esa persona pueda ser muchas más personas como una cara mucho más detallada hace que menos gente se pueda identificar con esa cara en cambio no sé Casper el fantasma puede ser cualquier fantasma si es como un mal ejemplo pero pero ese es el ejemplo que se me ocurre en este momento y creo que los juegos de rol pues tienen el poder de ponerte en los zapatos y enlazar tus experiencias con las experiencias de los demás personajes entonces no sé en Alice is Missing a ti te asignan un personaje pues aleatoriamente por ejemplo a mí me tocó el hermano mayor de Alice y mi hermana menor en teoría en el juego está desaparecida se perdió no sé si la mataron es en Estados Unidos entonces no sé si la mataron no sé si la secuestró alguien no sé si algo terrible le ocurrió pero uno termina involucrado por muchas razones y yo por mis propias experiencias de vida y por mi personalidad encontré una manera de interpretar a este chico que me hizo sentir un montón de cosas entonces tal vez no fui exactamente esa persona pero me puse en los zapatos de alguien que había perdido a su hermana y de nuevo pues ya lo hablamos como la experiencia personal no es como diciente de la experiencia general y pues no hay debe haber estudios y de hecho si hay estudios sobre cómo funcionan los juegos de rol digamos como para tratar digamos traumas por ejemplo son muy buenos y eso sí hay como estudios y podemos hablar otro día al respecto pero sí pues es como un tema muy largo pero sí siento que de pronto no podemos percibir el mundo exacto y no podemos percibir los cualidades que perciben los demás pero estamos más cerca a sentir lo que otros sienten y como estar en la empatía porque nosotros nos relacionamos con esos personajes en un juego de rol más que en un juego de mesa como que tal vez yo siento empatía por el zorrito pero para mí es difícil conectarme con un zorrito de criadero ruso ¿no? como Boris que con Alice ¿no? Alice Brian Wood una chica de 19 años de América América del Norte pero pues es mucho más cercano a mí que pues Boris el zorrito plateado ¿sí? suena como un ejemplo muy tonto pero es real como que creo que los juegos de rol les llevan una cancha increíble en eso a los juegos de mesa porque además siento que ese es uno de los puntos de los juegos de rol y no uno de los puntos de los juegos de mesa como empatizar de pronto con las personas en la mesa pero tal vez no empatizar con las personas pero no estoy seguro solo como algo que pienso ponían ponían en los comentarios también el ejemplo de This War of Mine que es este juego videojuego ya también pasamos a otro escenario voy a poner acá como un bien como para que se vea que es también como de escapar y lo pone obviamente a uno en una situación como concreta muy parecida al de Alice como que es como que es esta cuestión de poder sacar de la en este caso va en el otro sentido sacar de la realidad unos elementos y meterlo a uno en esos elementos particulares de la realidad es decirle vívalos vívalos para que sepa que se siente de alguna manera yo creo que igual o sea filosóficamente pues se me hace a mí que es imposible como llegar genuinamente a ese cual porque en últimas es como como ese Alice que tú juegas no es el mismo Alice no es el mismo Alice que puedo jugar yo no es el mismo Alice que puede jugar en el chat va a ser otro Alice porque cada uno tiene como su background y es donde se vuelve como más complejo y es donde de nuevo donde se sofistica como el tema y ay se me pasó no no quiero mostrar ni nada pero pero bueno como una cosa que iba a decir al respecto yo creo como que es más productivo ética y estéticamente tal vez productivo es una palabra horrible otra vez pero bueno es la palabra que usé ya que efectivo no es como más pero es más productivo tener un poco de empatía y empezar a como ejercitar la empatía ¿no? que o sea yo obviamente sé que yo no puedo ser Alice y sería irrespetuoso decir pues como yo soy esta niña a la que secuestraron o lo que sea pero si estoy haciendo un ejercicio de empatía que tal vez no habría hecho si no hubiera jugado Alice is Missing o si no hubiera jugado This War of Mine o si no hubiera jugado Andean Abyss el juego de mesa sobre la guerra en Colombia ¿cierto? entonces yo creo que es más productivo empezar ese proceso de la empatía que no hacerlo así en términos absolutos yo jamás puedo acceder a la experiencia al otro acercarte a ella me parece suficiente o pues no suficiente pero un buen comienzo eso pienso acá está la foto de las simulaciones ¿no? donde están también tratando de acercarse como a esa vivencia vale resaltar que en estas simulaciones por ejemplo los policías no estoy seguro pero creo que no cambiaban de rol o sea no pasaban a la otra posición creo que o tal vez sí de pronto se ha equivocado pero siento que si hubieran cambiado supongamos que cambian a la otra situación sería esa cuestión como claro y eso se refleja mucho en nuestra sociedad en particular como que por un lado es como ah ACAP y demás y por el otro lado es como ah los policías defensores del orden y no sé qué y está la cuestión como de que ambas visiones en todo caso en la mayoría de situaciones son alejadas de la realidad en el sentido en que ninguna se dispone precisamente a vivir esa experiencia del otro a realmente como ponerse a pensar y a tratar de sentir un poco al otro sino que se enfrascan en procesos discursivos y en ese sentido ese tema de los procesos discursivos me va para ya para la última y cerrar el espacio con esta pregunta y miramos el juego va empatado otra vez vamos tengo yo que subir a ti yo tengo que poner la respuesta no alguien más la va a poner bueno mientras se sigue resolviendo el juego me encanta nada de titanio no diamante no una mesa me encanta porque no está no sé tal vez no está tan duradero estuvo muy cerca 11 puntos match point match point match point la pregunta para el match point iba hacia el lado de acá estamos entonces todos entrando en el juego como el juego nos pone en situaciones como como están estas ideas de innovar no sé ya hemos pasado como por resto de conceptos pero me gustaría entonces para cerrar ir hacia afuera como podemos de pronto pensando como en prácticas como podemos generar dinámicas que se que se expandan en la sociedad en sentidos digamos que nosotros querramos de pronto a partir del juego porque claro el juego funciona como un espacio seguro igual que la simulación el juego igual en los animales y en uno como ser vivo es un espacio también de entrenamiento de simulación de la cacería entonces cogidas y de y del peligro y de esquivar cosas y es como una cuestión que uno la pone a pensar es como muy densa la de ponchados por ejemplo pero como que de pronto ponchados no se ve tan bonito desde esa perspectiva pero evidentemente es un sitio seguro entonces uno se divierte lo toma re bien no sé qué y luego se pasa la parte cognitiva y demás pero sigue funcionando como llevar al sujeto a una situación segura ustedes conocen yo tengo una práctica que puedo soltar voy a buscar a ver si encuentro algún referente también de una vez para mostrar pero la saco así de improviso pero ustedes conocen de pronto prácticas de juegos que salgan del juego o sea como que como que la dinámica en realidad empieza a proyectarse ya no dentro de un espacio único seguro sino que de pronto supongan transformar cosas voy a hacer no sé voy a botar dos ejemplos así uno real y que tiene sus problemas para lo que estoy diciendo y otro como fantástico Pokémon Go que lo saca uno a explorar ese podría ser un ejemplo digamos de juego no de mesa pero de juego videojuego que lo saca uno a hacer cosas pero aún así pues el juego funciona dentro de la dentro de la de la aplicación y no lo pone a uno a transformar realidad lo pone por otro a uno a explorarla que es un paso bastante valioso igual pero bueno y el otro es Jumanji el juego sale y te pone en la fantasía a sobrevivir en situaciones en la selva de Jumanji proyectada en la vida real y ya yo sé que ese es el fantástico pero de pronto ahorita voy a buscar referentes mientras me responden esto saber si hay juegos que ustedes conocen que lo saque a uno o pistas dentro de los juegos que conozcan que de pronto tiendan a eso y cómo ven esas posibilidades de usar bueno no sé usar porque suena como instrumentalizar pero de pronto de las posibilidades del juego de ayudar a transformar ya directamente una realidad particular yo tengo una respuesta muy chistosa como tengo tres ejemplos muy chistosos entonces el primer ejemplo que se me vino a la cabeza y ustedes se van a morir de la risa pero es verdad o sea atrever de verdad es un juego en el que ustedes tienen que interactuar con la realidad entonces si ustedes están diciendo me atrevo lo que cuando ustedes dicen la verdad pues obviamente están confesando algo de ustedes mismos y se están exponiendo un poco pero cuando dicen me atrevo pues están como llevando a la práctica el juego entonces es como eso lo pone uno como nervioso eso es el primer ejemplo que se me ocurrió y es chistoso pero es un juego y es algo que irrumpe como en la realidad hay otro juego que yo jugaba cuando era chiquita que se llama Odisea básicamente uno está dentro de un laberinto es un juego creo que colombiano como de ronda y nunca lo he vuelto a ver ni siquiera está en la BGG es un juego súper raro y te pide hacer ciertas cosas como lanza el da otra vez tienes que llegar hasta tienes que salir del laberinto es un tablero de un laberinto y tienes que salir pero hay tres tipos de cartas las amarillas las azules y las rojas y las amarillas son como algo bueno que te pasa las azules son como una cosa que tienes que lanzar y superar y el rojo es un desafío que tienes que hacer en la vida real entonces es un juego que emplea mecánicas que irrumpen en la realidad para que tú puedas avanzar en el juego y si no eres capaz de hacerlo no te sientes cómodo no tienes las herramientas para hacerlo no puedes superar ese obstáculo en el juego y el tercero que se me ocurrió ¿cuál era? ya se me olvidó pero bueno esos dos se los dejo por ahora ah bueno pues ya me acordé las carreras de observación que uno tiene como pistas que están puestas por ahí y la gente te dice como tienes que saber algo de tu mundo para poder como seguir explorándolo y encontrar la siguiente pista y este mundo puede ser tan reducido como un colegio o un parque o algo así o tan grande como todo Bogotá ¿no? entonces siento que esos son como tres ejemplos de juegos que irrumpen en la realidad de nuevo creo que es una mecánica entonces habría que ver con qué propósito se usa la mecánica por ejemplo uno podría argumentar que es divertido que haya algo como meta en el juego que sea como es algo externo al juego que interactúa con el juego y eso es como un comentario sobre la naturaleza de los juegos ¿cierto? pero si solo lo está haciendo por impresionar o por ser innovador pues siento que no tiene ningún sentido entonces creo que si habría maneras en las que puede uno interactuar con el mundo a través de un juego pero tiene que la mecánica estar conectada con el tema de alguna manera para que sea interesante productivo chévere pedagógico esa es como mi respuesta yo yo estaba pensando pues que igual siguen marcado dentro del juego pero es como tomar acción de cierta manera estar pensando en el LARP en los juegos de rol live action no sé cómo se traduce en español pero sí es como es que igual es como es un performance de te vistes y que interpretas a tu personaje y bla 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 pero como que no no eres tú sentado en un espacio como tan seguro con tus amigos y ya sino es como tu vestido y tratando de hacer como no sé el rey o participar en un en un torneo o lo que sea como que esto ya siento que un poco lleva más allá este como los juegos de rol y tal pero aún aunque aún sí como un espacio más real como más tangible que te toca de hecho hacer cosas interactuar y tal ese es como el ejemplo que se me ocurre de algo que lleve un poco más allá como que lo lleva a la acción y en el chat nos hablan de los exit también que son un juego como de escape y eso me hace pensar también en los escape rooms ese también es un juego que interactúa con la realidad de cierta manera entonces sí no sé para recoger creo que sí hay muchas cosas que pueden irrumpir hay varias experiencias que pueden irrumpir en la realidad con los juegos y es muy divertido y la materialidad de los juegos también es muy chévere eso también es otro tema pero pues bueno yo encontré esto va a ser una cuña no accidental porque no encontré la referencia pero sé que ellos hicieron un laboratorio es un colectivo que hace cosas como comunitarias pero con tecnología y tal y ahí se me volvió la referencia pero participaron de esta que es la feria la furia del libro la furia del libro si es la furia del libro ya me perdí no esta es otra no esta no es es la furia del libro pero esta es la organiza la organizan acá la organiza de la librería la valija de juego y ellos participaron en el espacio la voy a buscar bien el la furia del libro y la cultura se llama y en ese espacio hubo un laboratorio donde se planteaba un ejercicio que quedó ahí sobre la mesa y que nosotros de hecho en el laboratorio en bitácoras también para quienes estén todavía por ahí en la descripción pues este es un espacio como de prefacios estamos buscando como que ocurre pueden encontrar en el canal de youtube también otras bitácoras anteriores donde hablábamos el formato era distinto porque no estaba tan montado el proyecto en ese sentido como que no lo habíamos pensado tanto pero hablábamos de situaciones sobre procesos que estamos llevando a cabo porque bitácoras es un laboratorio creativo y ciudadano no voy a decir el nombre completo pero por favor no se abrumen laboratorio creativo y ciudadano de aprendizaje de aprendizaje colectivo sensible y situado ese es como el nombre completo lo pueden encontrar también en la página web de transmediaciones luego se las comparto pero de momento en la descripción hay un link a una inscripción para la fase nueva no tiene fecha de arranque todavía pero es para quienes quieran de pronto explorar estas ideas de forma práctica lo pueden hacer en este espacio pues que estamos de nuevo diseñando planteando buscando gente interesada y hacíamos como experiencias pues creativas en este caso pues yo fui allá como a conocer cuando estaba en proceso del diseño y esta gente lo que hizo fue una práctica o lo que se diseñó diseñamos porque yo hice parte del espacio en ese momento fue como un fanzine que propusiera algo concreto sobre como el espacio es anarquista pues era como de autonomía de la sociedad de cómo gestionar tus propios recursos que se yo como cosas alrededor de la autogestión y que se proyectaran eso en un fanzine pero lo curioso del fanzine era que tenía unos mecanismos también como un juego le proponía a la gente que lo veía que era completarlo y compartirlo y la idea como que escalara esto en dos planos entonces la idea era una especie de esta cosa de la cadena de favores no más o menos era como esa idea como que se fuera expandiendo pero funcionaba era un formato era el libro y con el libro te proponía también un QR algo virtual que te permitía replicarlo pero además el libro lo pasabas a alguien más y le añadías otra cosa y con eso se iba enriqueciendo como ese fanzine como que tenía muchas hojas en blanco tú le podías pegar luego hojas así como que se volvía como esa era la idea me parecía muy chévere porque era como también una idea de juego con algo material pero que se expandiera hacia afuera y me recordaba el algoritmo del juego de la vida que no sé si lo conocen es este algoritmo donde se reproducen a partir de ciertas condiciones de hecho lo va a buscar el juego de la vida para mostrárselos y digamos con esto por el tiempo lo que voy a hacer es que concluyo con esto les dejo a ustedes como charlar un poquito y hacemos o más bien hagamos esto voy a hacer un paso por algunas de las cosas que hablamos que las tengo listicas en pestañas como para hacer recorrer de todo lo que hablamos en este espacio de pronto hacemos la última palabra del juego y hacemos unas palabras de cierre por parte de ustedes de con qué se quedan que de todo esto les queda como resonando en la cabeza entonces el juego de la vida algoritmo es un algoritmo que matemático que lo que hace es que genera patrones desde a ver si este video me sirve patrones aleatorios y lo bacano del algoritmo es que es una teoría que habla de la incompletitud de las matemáticas porque el juego no permite ser predecido a menos de que se ejecute entonces por ejemplo acá les voy a mostrar acá está alguien con alguien programó hay un juego entonces marca como una posición inicial le da play y las condiciones generan que donde haya una ficha se reproduzca uno una en cierta dirección pero se elimine otra en otra entonces no hay forma como que en el desarrollo de ese algoritmo dice la teoría no hay forma de predecirlo a menos de que se ejecute entonces por eso también se llama el juego de la vida porque la vida es impredecible etcétera lo que me parece chévere eso es como la integración de esta propuesta con la que estaba allá eso se habló en ese escenario proponía algo así proponía como lo que vamos a hacer es diseñar un objeto algorítmico de alguna manera pero no algo algorítmico matemático sino algorítmico social que lo votamos y no sabemos qué va a pasar y se reproducirá o morirá porque también hay momentos en los que el juego por ejemplo este juego de la vida llega como un punto de equilibrio y deja de reproducir variables o muere todas las piezas desaparecen y no sé me parece como también dentro de este marco expandido de cosas que exploramos hoy respecto a el juego pues otra acepción que sería ya la parte matemática y que ya se expande a algo que también ya lo exploramos en la última fase del laboratorio que es la teoría de juegos y la gamificación la exploramos como otra vez de este tema que se expande ya a muchas partes y propone al juego como una forma de entender el mundo de distintas maneras también porque asume cosas artísticas pero también tiene elementos digamos la capacidad de ser muy interdisciplinar como de apropiarse de muchos conceptos y traerlos al escenario del juego permite este interés particular permite entrar en interacción con ellos de manera práctica de manera directa y eso me parece como muy bacano entonces bueno voy a hacer el recorderiz de lo que pasamos pues lo último es esto que estamos viendo del juego de la vida como el ejemplo este que les decía lo otro que no les pude mostrar respecto a esto fue la práctica que hicieron en esta feria hace unos años en la que participé que es como un juego como el algoritmo pero hecho hecho social y se vuelve como un juego social que sale también del espacio seguro de simulación entre comillas también entonces ustedes entonces mencionaron muchas de estas posibilidades desde juegos ¡ah! odio que pase esto ya muchas posibilidades de los juegos como de poder salir y alterar el mundo desde juegos que ya existen y que están a la mano y yo por ejemplo que estoy en este momento estoy estudiando parte de eso una sección de mi proyecto de investigación va hacia allá no lo había pensado entonces muchas gracias por hacerme dar cuenta de eso también vimos este tema de las simulaciones entonces fue el elemento que les presenté como de como se expande de pronto esta posibilidad también de pensar los juegos para entender al otro para aproximarse al otro para contemplar al otro y que plantea una serie de disposiciones como en este caso a través del performance de plantear juegos performáticos sería chévere y haber integrado el tema de los juegos literarios también que van hacia el lado de la creatividad pero es como detonar sensaciones en el caso de los juegos literarios en la mayoría de las cosas es detonar ideas y detonar como posibilidades no contempladas así como en esta charla también pasó en este caso pues es simular una serie de situaciones pero detonar esas sensaciones de la vivencia del otro que es una cuestión muy difícil y que el arte el arte performático en particular se aproxima mucho pero el arte en general más allá de que intente transmitir o no perspectivas del artista o de otros o de lo que sea si transmite una serie de sensaciones y habla como en este en este idioma no racional necesariamente lo integra también la racionalidad pero mucho más sensitivo mucho más de la materialidad hablamos entonces en este caso también del tema de los juegos de rol con Alice is Missing y con hablamos de otro juego de rol ¿cuál otro juego de rol pasamos ahorita? pues como de los juegos de rol el arte en general en general pero el ejemplo entonces fue con Alice y ah bueno y mencionaron también el de This War of Mine que ya es videojuego no juego mesa pero pues igual entra como en esta hay un juego de mesa de This War of Mine yo no sé si John se refería al juego de mesa o al videojuego tal vez al juego de mesa tal vez al juego de mesa no sé si, si, si ya nos aclara en los comentarios muchas gracias John por acordarnos de ese juego hablamos también entonces de Fox Experiment si es así si, si, si de Fox Experiment donde entonces hablamos además de dónde viene el origen de cómo se transforman las ideas de cómo de cómo llamamos a esto que llamamos ciencia de alguna manera lo podríamos interpretar como jugar con la realidad y que el juego es un juego sin reglas donde el objetivo es descubrir las reglas que me parece chévere y también un paréntesis un paréntesis a eso tuvieron que luchar resto contra el régimen porque había como un odio a la genética mendeliana en esa época les mandé chat en algún momento como un paper al respecto si quieren se los vuelvo a mandar porque es súper interesante pero entonces también ellos tuvieron que librar como una guerra en la Unión Soviética para poder hacer este experimento entonces y como una guerra intelectual entonces es muy interesante pero para hacer el experimento de los para seguir haciéndolo ajá para hacer el experimento de los zorros y luego el juego sale bien ese no tiene no le dan pues hay un poco como de conflicto pues siento que hubo gente que no le gustó el tema de la reproducción de zorros porque el experimento también por la piel de los zorros entonces es re fuerte pero de todos modos es una linda como discusión como que siento que no es que se le va a meter debajo del tapete sino es algo como que es chévere como traer a la luz y discutir claro porque hay un tipo de problemas cuál es el límite del juego o sea por ejemplo eso en este caso en ese juego de la ciencia de llegar a descubrir las reglas podríamos paralelizarlo con el verdad te atreves como que uff dónde está el límite ahí siempre depende mucho de la situación de la ética y canso de decir algo no nada que te dijeron que Odisea en el bosque el juego que estabas diciendo tú uff Odisea en el bosque sí Editorial Colina ok es un juego muy raro o sea yo no conozco a nadie sino a mi primo o sea como que me alegra mucho que no me lo haya inventado bueno aunque qué chévere si me lo hubiera inventado pero 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 es chévere como ojalá hubiera sido la creadora para ese juego pero pues no uno a veces piensa un montón de ideas y bueno y pensando en ideas encontré este así mientras estamos hablando no lo había mostrado innovation no sé sí lo he jugado ah mira pero innovation es más como invenciones como del mundo como un poco como hemos pasado de la de hierro a la revolución industrial es un poco es un poco como en esa perspectiva y es como en esa onda como de innovación tecnológica específicamente y la innovación tecnológica pues siento que pues obviamente tiene problemas éticos pero es como lineal un poco como un poco más lineal que no sé la innovación en el arte como es mucho más difícil decir como cuál es el ancestro exacto del expresionismo pero bueno es otra discusión pero igual me trae esa colación pues sí como esta idea de progreso también los juegos traen como perspectivas de la realidad de cómo funciona la realidad y pues pensando en eso como de una vez en la afirmación la innovación tecnológica que es mucho más lineal y luego uno dice uff la edad media Alejandra se quemó y como que hubo como que retrocedieron tres pasos pero bueno nada yo defiendo yo defiendo la edad media como en la edad media se tradujo resto pero bueno no importa no vayamos por ese agujero de gusano es verdad no es lineal pero como que yo diría como es es más fácil imaginarse una como abstraer una evolución de la tecnología que abstraer una evolución del arte como a simple vista diría yo si me entienden como es más fácil decir el caballo antes del carro que decir el renacimiento en donde está con respecto al modernismo si me entienden como que es más intuitivo tal vez decir caballo carro creo que ese es otro agujero listo es otro agujero de gusano pero bueno listo abrimos como dirían compa de pronto que nos vea por ahí se abre el debate pero bueno nada no sé qué otros por los otros no y acá ya tenía solamente dos pestañas ahí de ruido que dejé abiertas por error y tenía pues para se hace también acá la muestra digamos mi cámara en estos momentos está intervenida por Hydra de Olivia Jack la creadora de esa plataforma se llama Olivia Jack la pueden buscar así Hydra con H Y y Olivia Jack como suena y encuentran esta cuestión de síntesis de video por eso está así deformada podría ponerlo en limpio pero no quiero y y la música ha salido de Free Music Archive que es un archivo libre de música donde pueden entrar y descargar y demás tienen que mirar que las licencias digamos si uno abre una canción de estas cada una tiene como una licencia acá que le especifica cómo la puede usar que toca atribuir entonces por eso en este momento le damos la atribución a la música que suena ya en Luca es Galambro no sé si se pronuncia así pero me encanta su música entonces súper recomendado y si tienen la oportunidad de donarle donenle porque es genial es la pista que puse al principio y son las pistas que he puesto de fondo ya las escucharán porque creo que Ana y Kams no la oyen pero no yo estaba como de música yo también estoy como marica de que está pasando pero bueno pero la pista que puse al principio es de ellos y la que pondré al final de él o bueno no sé si trabaja con más gente o no sé si es un nombre artístico de un grupo también nadie sabe brillante recomendadísimo y voy a poner un momento de esto así mientras tanto y nada ahora sí con qué se van ustedes no sé en los comentarios también con quién se van quienes están allá mientras jugamos la parte inútil o útil del cuerpo riñón izquierdo y si nos quieren dejar comentarios también como si aprendieron algo si se van con algún pensamiento eso sería chévere también como para nosotros leerlos así sea un poco asincrónica la cosa pero pues chévere igual gracias no están nos han diferido ay marica pero igual también gracias por participar como gracias a todos los que jugaron gracias a todos los que nos comentaron es una chimba no hablar como al Black Mirror ahí entonces chévere tener como como gente que le dice a uno que las qualias son reales no mentiras pero pues como el mundo fenomenal es real con qué te vas yo me voy con que el mundo fenomenal es real no mentira el mundo fenomenal es real no pues yo no la verdad no la verdad yo a mí me gusta mucho como pensar en juegos porque como que a eso me he dedicado los últimos no sé seis meses de mi vida digamos entonces como que estos espacios de como de verdad pensarlo como sentarse un poquito más allá de lo que de yo con yo son como pues me parecen como súper ricos porque también además es como otros puntos de vista que no es gente que pues no sé se la pasa jugando juegos de mesa como yo y me voy con que me voy sobre todo con que con que innovar no es necesariamente como la respuesta y como la panacea y como como que innovar no es necesariamente algo bueno digamos sino como que es más como construir sobre lo ya hecho y tal me gusta ese ese insight yo diría que me gusta mucho como yo tengo digamos algunos problemas como con el pensamiento y como con la filosofía científica en algún sentido pero pues como por lo blanco y negro que puede ser a veces pero me gusta mucho la idea de de la empatía que pueden crear los juegos y los juegos de rol y pues eso me lleva a pensar también como en la comunidad que se crea alrededor de los juegos de mesa y los cambios que si ocurren en las comunidades por los juegos entonces por ejemplo otro ejemplo muy chiquito hace unos años era muy difícil que una mujer una chica fuera como a jugar juegos de rol sola o fuera a jugar Magic the Gathering sola y hoy en día hay muchísimos espacios para que eso ocurra y eso es algo que es muy importante para mí como que más chicas mucho más jóvenes o mucho más viejas que yo puedan encontrar como espacios seguros para jugar y pues no solo chicas sino pues todo tipo de personas entonces eso me parece chévere como en el juego hay una conexión social y eso es como vital y me parece bonito listo veamos en los comentarios me llamó la atención que a Andrés Mosquera le hicimos cuestionarse su tesis que la estaba pensando hacia la gamificación y la repensó le dañamos la vida a alguien creo que somos buenos estamos oficialmente filósofos me gusta esa definición filósofo aquel que la arruina la vida con palabras con palabras bueno y aquí para cuña ya mientras voy subiendo el volumen a la música por desgracia no para Daniel para camps pero bueno para la violencia cuña de pues otro live que tenemos programado está para como fin de mes también sobre el concepto de juego pero desde otra perspectiva que sea como juego material de un proyecto que se llama juego informal donde el invitado en este momento iba a ser el primero pero se aplazó tuvimos que aplazarlo se llama no me quiero equivocar Alejandro Palma y es sobre un proyecto que se viene desde diseño con una sociedad con un grupo de periferia en un barrio popular de Usme donde trabajo como con materiales que tenían a la mano entonces digamos lo hago ahí la cuña de una vez para que digamos esto se hace por voluntad propia que necesitamos acá la idea del proyecto va a crecer en un futuro tenemos pensado ofrecer hasta talleres y cursos y demás que también tiene una perspectiva comunitaria también tiene una perspectiva de este tema de arreglar las realidades y estas prefacios estas versiones preliminares de bitácoras en su nueva fase pues son para ir buscando como los temas muchas gracias Cam y Ana por estar aquí hoy muchas gracias a todos por estar en el live en el chat nos comentan también yo me voy con poca humildad contenta por haber puesto bien el nombre de este live y la autora quien le nos ofreció la idea para este live es Sara que comenta ahí en el chat vete con muy poca humildad es un gran nombre me gustó mucho me gustó mucho el nombre gracias por ese nombre tan chimba y en este proceso de darle crédito a todos si me faltó dártelo a ti entonces acá se lo damos y crédito al tercer miembro de crónicas de cartón que está trabajando pero él también es parte de este colectivo pero pues él es el que hizo posible que nos viéramos acá entonces claro a Juan Pablo allá él es el que se le escucha tecleando él es el que se le escucha tecleando miren miren ahí lo pueden escuchar tecleando listo se me acabó la música entonces voy a mandar la otra subo volumen y ya con eso nos fuimos muchísimas gracias gracias si nos quieren escuchar divagar más bailar nuestro podcast síganos en Instagram en la buena nos vemos adiós bye bye y bailamos en la música hasta que se acabe sabrá Dios como sabrá Dios como música es sabrá Dios que estamos bailando bueno ya